Hola, buenas tardes. Desde la Asociación de Economía de la Salud quiero daros la bienvenida a este tercer taller de gestión clínica y sanitaria titulado entre el impacto de la transformación digital en la gestión sanitaria y la gestión de esa transformación digital. Antes de comenzar quiero dar las gracias al coordinador de esta jornada, coordinador de todo el contenido científico, que es nuestro compañero Francesco, el director del control de gestión del parque de salud más, pues por todo el trabajo que ha hecho y por todo el esfuerzo y empeño que ha puesto con tanta ilusión para que este taller fuera posible. No quería dejarlo pasar, así que Francesc muchísimas gracias por tu tiempo que es oro. Empezamos este taller que organiza el grupo de interés Gestionais de la Asociación de Economía de la Salud. Gestionais, para quien no lo conozcáis, es un grupo formado por profesionales tanto del ámbito de la academia como del ámbito de la gestión de servicios sanitarios, que tiene como objeto compartir experiencias, proyectos, reflexiones en torno a la situación en la que se encuentra nuestro sistema nacional de salud. Hablamos y reflexionamos sobre temas relacionados con costes, con gestión sanitaria, con eficiencia, con medición del producto, con distintos temas que están en boga en ese momento y que forman parte de nuestra agenda profesional. Este grupo realiza distintas actividades a lo largo del año. Una de las actividades principales es la organización de su taller anual, siendo este el tercero que organizamos desde que el grupo se fundó hace muy poquito tiempo, hace apenas tres años. Yo os animo a que las personas que nos estéis escuchando ahora en directo, las personas que os podáis unir a este taller virtualmente con posterioridad, que os apuntéis, que os animéis a formar parte de este grupo de trabajo en el que compartimos ese tipo de proyectos y experiencias que tanto nos enriquecen a todos. La sesión que estamos teniendo hoy va a ser grabada, por lo cual va a estar disponible en la página web que tiene Gestionais dentro del website de la Asociación de Economía de la Salud. En unos poquitos días estará a vuestra disposición para que podáis consultar, refrescar, escuchar de nuevo las interesantes presentaciones que van a hacer nuestros compañeros. Antes de pasar la palabra a Francesc, sí que quería agradecer a todos los ponentes que participáis hoy en este taller, vuestra amabilidad por haber hecho el esfuerzo de compartir esa experiencia, de preparar la presentación de hoy. Yo he tenido la oportunidad de conocer el contenido de vuestras presentaciones y me parece un lujo poder dedicar hoy dos horitas para conocer esos trabajos que habéis desarrollado en vuestros centros. Así que espero que, igual que a mí me ha resultado así interesante, pues resulte al resto de las personas que están unidas y que participáis en este taller. Así que nada más, desearos que disfrutéis de la jornada y nada más. Le paso la palabra a Francesc, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, yo por mi parte, primero de todo, daros la bienvenida. Iba a decir, hubiera que decir daros la bienvenida al par de Salumar, al hospital, al auditorio que hubiera tocado, pero no ha podido ser. Seguimos en esta línea de virtualidad, pero la vamos a utilizar en lo que mejor podamos, digamos, en las ventajas que tiene. Antes que nada, agradecer, de la misma forma que se me ha agradecido a mí la organización, yo le agradezco al comité, digamos, organizador, que de una forma más o menos informal hemos trabajado con Luis Carretero, con Cristina Trubé, con Carla Blázquez, que han sido los que han valorado y acabado creando, digamos, la estructura del taller. Muchas gracias. A ver, los eventos de gestión AES querían ser itinerantes en los centros, no por el hecho de hacerlos presenciales, sino en el hecho de ligarlos con la actividad, con la gestión real. O sea, hablar de gestión en un entorno donde se gestionan servicios asistenciales. Eso lo será, entiendo que el próximo año, el próximo, el que tome el relevo podrá hacerlo, espero que sea así, para el próximo año. ¿Por qué hablamos de digitalización? ¿Por qué hablamos de inteligencia artificial y de todas esas cosas? Básicamente porque, aunque la pandemia ha acelerado las cosas, el sector sanitario estaba quedando, entiendo yo, en evidencia, los vestigios de historias en papel, volantes para pedir exploraciones, visitas presenciales para comunicar resultados y rendición de cuentas basadas en descriptivos volumétricos sin aportar, digamos, valoraciones de salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Si volví a hacer una consulta, ¿por qué seguís este taller de gestión clínica y sanitaria? ¿Dónde has de accedir? Porque no has de buscar el link. ¿Se había inscrito usted o...? Sí. Perdón. Os rogamos, por favor, que apeguéis los micrófonos y la cámara a las personas que no vais a intervenir como ponente en cada momento. Muchas gracias. Perdón. Simplemente yo lo que hago es, para todos los que se han podido conectar, sí, estamos en el taller de gestión sanitaria, sí que seguro que los mails con los links han podido tener problemas. En nuestra institución ha habido algún problema de este tipo que se han podido ir a la spam y por eso seguro que alguien ha entrado un poco, digamos, aquí rebotado y por eso es posible que ocurra esto. Pero, en principio, estamos donde debemos estar todos los que estén aquí escuchándome. Y, por lo tanto, ¿de qué se trata? Pues se trata claramente de que tenemos que afrontar la transformación digital desde el punto de vista de la gestión. Los que estamos más o menos puestos en gestión debemos ser capaces de transformar nuestra forma de gestión en base a estas herramientas o a este cambio de entorno a la vez que ser capaces de que no nos venden una moto, que todo lo que se nos presente no parezca que nos sobrepasa, sino que somos capaces como mínimo de convivir con ello y guiarlo en la forma correcta. Y esto es difícil. Yo entiendo que esto es muy difícil y que esto toma cada vez más parte de lo que es la tarea de gestión, tanto económica como asistencial. Hay que ver, una parte importante es cómo se gestiona la transformación digital en nuestros procesos de asistencia, los que gestionamos. Y la incertidumbre y la responsabilidad de hacerlo bien es muy importante. Por eso, esos talleres en los que se explican historias, digamos, o de éxito, con mínimo experiencias, con su evaluación crítica, son muy importantes. Yo no me extiendo más. La idea es que los trabajos que se presentan se presentan enmarcados en dos mesas, una basada en el dato, en la gestión y el uso del dato, y otra basada en los procesos y la transformación de esos procesos en la transformación digital. Doy paso, por lo tanto, directamente a la primera mesa que guiará Eduard Gil, que es jefe de gestión de datos, CDO, digamos, de San Pau, además de profesor de ADA, perdón, de UOC y de UPF, animador de diferentes iniciativas como la iniciativa Barcelona Open Data, y que además en su trayectoria ha pisado, digamos, distintos centros proveedores, incluso la administración, con lo cual yo creo que nos puede dar esta visión marco. Y él abrirá la mesa con su presentación y luego la moderará. Y por lo tanto, yo lo único que hago es pasarles los 50 minutos siguientes a Eduard y que los gestione de la mejor forma posible. Gracias. Hola, muchas gracias, Francesc. Muchas gracias por invitarme. Voy a intentar gestionar lo mejor que pueda el tiempo, que ya sabemos que es el recurso más escaso que todos tenemos. Voy a empezar por compartir mi presentación. Y voy a centrar estos 10 minutos de intervención en un tema como es el gobierno y la gestión del dato, que es un tema que muchas veces, digamos, se soslayan y no se enfoca debidamente en las organizaciones, no solo en las nuestras, en las de salud, sino en todo tipo de organizaciones. No me resisto a compartir unas notas que compartió en un libro Florence Nightingale, Notas sobre hospitales del 1863. Hago un llamamiento urgente para que adopte algún sistema universal de publicación en los registros estadísticos de los hospitales. Hay una creciente convicción de que en todos los hospitales, incluso en los que lo hacen mejor las cosas, hay un gran e innecesario derroche. Al intentar llegar a la verdad, he solicitado información en todas partes, pero en pocos casos he podido obtener registros hospitalares aptos para cualquier propósito de comparación. Si se usaran seriamente estas estadísticas, nos dirían más sobre el valor relativo a operaciones y tratamientos particulares de lo que tenemos los medios de determinar en la actualidad. Es verdad que hemos avanzado mucho desde que Florence Nightingale escribió estas notas de hospitales, pero tampoco tanto como nos gustaría, seguramente. Todos los que trabajamos con datos a diario en los hospitales, vemos que ese llamamiento que hizo Florence en el 1863, pues no está ni mucho menos tan lejos de lo que debería estar en la actualidad. El crecimiento de los datos, la transformación digital, como decía Francesc, Francesc que ha llegado al sector salud y ha llegado con fuerza de la mano de las historias clínicas electrónicas, etcétera, etcétera. Y un proceso que ha acompañado la transformación digital es la datificación. Es decir, cada vez tenemos más datos en nuestros sistemas de información. Acumulamos cada vez más datos en nuestras bases de datos, en nuestros almacenajes de datos. Aquí un dato estadístico, anualmente se calcula que el sector salud incrementa esos datos en un 48%. Nos estábamos moviendo ya, nos estábamos moviendo en el 2020, en 2.314 exabytes, que un exabyte para que os hagáis una composición de la dimensión de la magnitud del problema o de la magnitud de los datos que gestionamos, es un billón de gigabytes. Nosotros estamos acostumbrados, algunos de nosotros veníamos del Z, del Spectrum, que hablaba en CAS, pues estamos hablando de gigabytes, de millones, de billones de gigabytes. Pero cada vez es más evidente que hay una diferencia y un gap significativo entre esa cantidad de datos almacenados en nuestros sistemas y la capacidad de analizarlos. Yo pondría foco en mi intervención en uno de los stoppers que explica esa incapacidad por explotar esa cantidad de datos que tenemos en los sistemas. Hay más que stoppers que ese, pero yo lo centraría en lo que es la gestión del dato. Me gusta hacer referencia a esta frase de Nicola Ascam, que es una gurú en el tema de la gestión de los datos, que dice, la confusión solo surge cuando se deja a las personas hacer sus propias interpretaciones. Una de las barreras para conseguir que ese gap no sea tan pronunciado como existe actualmente es la interpretación de los datos, lo que podríamos denominar el estándar en la terminología sobre los datos que rejogamos en los hospitales y cómo los interpretamos. Me gusta mucho esta diapositiva porque es divertida, pero a lo mejor al mismo tiempo es muy real. Muestra a una serie de gente mirando un dashboard seguramente en una herramienta de BI muy moderna, donde dice, mira, tenemos todos estos KPIs donde podemos trazar los KPIs principales de nuestra operativa, del día a día y nuestros KPIs estratégicos. Y la persona que lo ve asombrada dice, y ese KPI, ese indicador que tiende a cero, dice, es la capacidad que tenemos para entender todos estos KPIs. Uno de los problemas sobre los que quiero poner atención hoy y muy vinculado con la gestión del dato y es una realidad que ha emergido con más potencia a raíz del COVID, es la incapacidad de tener definiciones de términos médicos comunes y modelos de datos comunes. Cuando hablo de modelos de datos me refiero más a un tema técnico, al metadato técnico, las relaciones y limitaciones donde se almacenan estos datos. Esa incapacidad por tener estándares, estándares de negocio terminológicos y estándares de negocio técnicos, ponen limitaciones a la capacidad de utilizar el dato para sonólicis y mejorar la toma de decisiones, e incluso para utilizarlos en automatización de decisiones a través de algoritmos de inteligencia artificial. Este es uno de los focos del problema, esa gestión de las terminologías o de los estándares, de los que no tenemos estándares, la gestión de lo que no tenemos o lo que no hemos sido capaces de implantar. Y en segundo lugar, el tema de los metadatos técnicos, los estándares técnicos. Eso es una limitación clara. Otra limitación es, a mí esta presentación, este dibujo también me parece muy claro, quién quiere datos limpios, quién quiere decir datos rigurosos, quién quiere datos que se ajusten lo máximo posible a la realidad, todo el mundo levanta la mano, pero quién quiere trabajar para que esos datos sean rigurosos y estén limpios, pues nadie levanta la mano. Este es uno de los problemas sobre los que hoy quiero poner foco, y es la incapacidad de situar la gestión del dato como un activo de toda la organización, y no solo como un activo de una parte de la organización, muchas veces información clínica o control de gestión, que a veces se responsabilizan de cosas o ponen foco en cosas que son los propios sistemas de información, PIC o las tecnologías de información, que son cosas que debería gestionar la organización alineadamente a la organización como un activo. Me gusta también esta viñeta que dice, tú estás seguro de que los datos que me estás pasando son correctos, que tú nunca me habías preguntado si eran correctos o no, por favor, ¿qué? Dice, no, no, son completamente correctos. Esta viñeta es una realidad en nuestras organizaciones a diario, Se pregunta poco por la calidad del dato, y eso me hace moverme hacia otro tema relacionado que hoy quería poner sobre la mesa con la gestión y el gobierno del dato, que es la calidad de ese dato. Por lo tanto, cuando hablamos de hospitales o organizaciones de salud data driven, uno de los temas que tenemos que trabajar y en los que aún tenemos mucho recorrido es el gobierno y la gestión del dato desde el punto de vista de los estándares, estándares terminológicos y desde el punto de vista de la calidad del dato. Es decir, asegurarnos que los datos en el proceso de entrada de esos datos tienen la calidad necesaria para hacer análisis descriptivos como los que veremos en la mesa o análisis más clásicos del VI clásico como los que veremos en la mesa, pero también para hacer análisis y utilización de los algoritmos de Machine Learning. Entonces, el tipo, datos, cuando hablamos de la calidad del dato, hablamos de datos que faltan, datos desactualizados, datos mal etiquetados, datos sin confirmar, datos duplicados, errores, datos falsos, todo esto es nuestro día a día en las organizaciones de salud, por desgracia, es una cuestión a la que no hemos sabido poner remedio precisamente porque el Data Governments o la gestión del dato, que es un campo muy virgen para nuestras organizaciones, ha sido un trabajo muy voluntarista, hecho desde áreas más de recopilación y trabajo de la información que del dato y con poco apoyo y esponsorización por parte de la dirección y por parte del resto de la organización. En la gestión del dato es imprescindible tener datos fiables, es imprescindible gestionar los metadatos técnicos y negocios, que significa qué significan esos datos, es imprescindible montar un gobierno del dato, que quiere decir tener claro los roles y los workflows en torno a los datos y a los metadatos, y es imprescindible tener un equipo que sea equipos capaces de alfabetizados en datos, capaces de hacer las preguntas correctas a los datos en cada momento. El gobierno y la gestión del dato va básicamente a gestionar el dato como un activo a lo largo de todo el ciclo de vida del dato, que es este que veis aquí en el diagrama. Los datos son prácticamente inútiles, como todos sabemos, todos los que trabajamos con datos, sin una ordenanza adecuada. Los acuerdos sobre significados y términos y cómo están estructurados son fundamentales para poder utilizar el dato como un activo en la toma de decisiones. El gobierno del dato no es más que formalizar el comportamiento de las personas en torno a ese dato, no del dato en sí, el dato no tiene ningún comportamiento, es el comportamiento que tienen las personas que utilizan, trabajan, producen, registran ese dato en torno a ese dato. Esto se ha evidenciado mucho en el tema del COVID. Las diferencias de la utilización de estándares de datos diferentes, con definiciones y cálculos diferentes, visualizaciones diferentes, han alimentado mucho el alcance que ha tenido la capacidad para resolver problemas o tomar decisiones con datos. Los datos presentan muchos desafíos cuando no se gobierna adecuadamente. Falta de documentación, las definiciones no se racionalizan, las reglas de calidad del dato no se definen ni se miden, las reglas y las lógicas de negocio están mal documentadas, con compresión ilimitada por parte de los usuarios, y que debido a que esa compresión es ambiguo, se generan duplicidades y desconfianzas. La gestión del dato es la parte más soft, menos técnica, menos tecnológica, más organizativa en torno al dato, y básicamente tiene que ver con roles, es decir, con responsabilidades, responsabilidades transversales en toda la organización en torno al dato, y tiene que ver con workflows, es decir, procesos de autorización o protocolos de autorización. Y está muy fijada en la gestión de la calidad del dato y la gestión de los metadatos, que como hemos visto, me gustaría señalar, son imprescindibles para gestionar el dato. Podemos tener la mejor herramienta de BI, pero si no gestionamos mejor, o la mejor herramienta de plataforma de plataforma de explotación de datos, pero si no somos capaces de gestionar los datos, los metadatos, seguramente no conseguiríamos nunca ser hospitales data-driven. Nuevos roles en torno al gobierno del dato, nuevos workflows, como he dicho, en torno al gobierno del dato. Lo que es fundamental es entender que tenemos muchas barreras a superar. Una es la falta de entender, la incapacidad por entender lo importante que es el dato en la toma de decisiones, la capacidad de entender lo que es esto de la gestión del dato, la falta de recursos, la falta de apoyo directivo en muchos casos, la falta de apoyo desde el punto de vista de la cúpula de dirección y los mandos intermedios, y la no capacidad para entender la centralidad del dato y su valor. A mí me gusta mucho esta pequeña transformación, esta pequeña modelo que ha hecho Garner sobre la importancia que tienen nuestros datos y saber asignar el valor al dato en cada momento. Una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto valen nuestros datos, los datos en nuestros hospitales, para mejorar la toma de decisiones? Y eso se puede medir en algunas de las preguntas relevantes que hace Garner en torno al dato, pero sobre todo, la manera más sencilla es, ¿cuánto vale una historia clínica en el mercado negro? Y si hacemos esa conversión del valor que le da el mercado a nuestros datos y cuándo invertimos en gestionarlos bien, nos daremos cuenta de que tenemos muchísimo recorrido. Una vez dicho esto, con los datos se pueden solucionar todas las cosas, como decía George C. Box, que es un estadístico muy conocido, no nos equivoquemos, los datos crean modelos, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Me he ajustado más o menos, he intentado ser lo más estricto posible con los diez minutos que damos a cada presentación. Yo no sé si tengo que pasar a preguntas o paso directamente a la mesa y a la presentación y hacemos las preguntas al final. Sí, yo creo que la idea sería darle agilidad y llegar al final de la mesa y luego hacer las preguntas conjuntamente, si queréis. Muy bien. Voy a presentar a los protagonistas de la mesa. Vamos a ver, tenía una chupeletilla. Por orden de aparición o por orden de alineación, tenemos a Cristina Siles, que nos va a presentar la experiencia del Hospital del Mar en torno a la plataforma EBI y la dirección por objetivos. Ella es bióloga, trabaja en el Departamento de Control de Gestión del Parque de Salud del Mar, está especializada en desarrollo de EBI en el entorno hospitalario. Tuve la oportunidad de coincidir con ella aquí en San Pao, un corto periodo de tiempo, pero bastante intenso, o sea que nos conocemos de otras guerras, digamos. Y es responsable de gestión del proyecto de DPO del Parque de Salud Mar. Si te parece, Cristina. Muy bien. ¿Me oís todo? ¿Sí, me oís? Sí, sí, me oí. Sí, sí. Bueno, vamos a intentar, buenas tardes a todos, vamos a intentar explicar por encima nuestro proyecto de digitalización de gestión de la DPO. Bien, la dirección participativa por objetivos, la DPO, que conocemos la mayoría de nosotros, constituye en sí una filosofía de gestión sostenida en que los objetivos son necesarios en cualquier área donde resultados, el esfuerzo, el desempeño, va a afectar a un modo directo, vital también a la supervivencia y a la prosperidad de una empresa. Y este sistema establece que todos y cada uno de los colaboradores de una organización, con independencia del nivel jerárquico, tienen que conocer estos objetivos para trabajar en su consecución y lograr en última instancia un éxito en la empresa. Estos objetivos han de ser prioritarios, han de ser relevantes para la institución y quedan vertebrados a distintos niveles de la toma de decisiones. Pues bien, en el Par de Salud Mar de Barcelona, una organización sanitaria en el literal de nuestra ciudad donde se concentra un eje muy dinámico del conocimiento asistencial, docente y de investigación de nuestra ciudad, nos caracteriza, digamos, la cartera de servicios asistenciales que engloba, digamos, todos los niveles de atención sanitaria con un total de 1.200 camas. Tenemos agudos con el Hospital del Mar y el Hospital de la Esperanza. Tenemos el Sociosanitario y Salud Mental del Centro Forum, el Centro Melinira, exclusivamente de salud mental, atención urgente y primaria con el Centro Operar Camps y por otro lado tenemos la vertiente investigadora articulada a través del INIM con más de 1.100 publicaciones el año anterior y otros pilares fundamentales en nuestra organización que son la formación y la docencia con la Escuela de Enfermería del Mar, la licenciatura en Medicina, también estudios en Biología Humana y la formación profesional sanitaria que imparte el Instituto Buena Nova. Y también no olvidarnos del programa MIR con 265 residentes que abarcan a casi todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Estamos hablando de una plantilla equivalente de más de 4.100 trabajadores. La DPO es una manera de dirigir toda esta organización, de fomentar la colaboración y para que esto sea atractivo y estimulante para los profesionales tienen que ser objetivos importantes para las personas, antes de ser objetivos alcanzables y tiene que existir un alto grado de diálogo entre todos los niveles de la organización. No pueden ser objetivos impuestos, sino más bien logros que cada grupo tiene que considerar relevantes. Este modelo de DPO que permite reconocer los pequeños esfuerzos, tanto individuales como colectivos, se enmarcaron en nuestro convenio propio, colectivo, PSMAD, siendo efectivo a partir de enero del año 2017. Pues bien, ¿cómo está estructurada nuestra DPO? El 100% de la DPO se alcanza con un objetivo institucional que constituye el 15% del total de la DPO, es común para todos los trabajadores y consiste en la correcta utilización de equipos de protección individual y también en el respeto a la prohibición de fumar en recintos sanitarios. Otro tipo de objetivos, los objetivos de grupo, constituyen el grosso de la DPO, el 60%. Hay un objetivo mínimo y un máximo de 5, ponderados de manera que el servicio o el equipo, la unidad, se sientan cómodos. Como primera instancia, los servicios asistenciales sostienen el cuidado a los pacientes para este tipo de objetivos. Y por último, tenemos un objetivo individual que constituye el 25% restante y es aquel que se consensúa entre el profesional y su referente de grupo. Tiene que ser un objetivo evaluable y está relacionado con la actividad propia de cada trabajador. En el caso en que no haya ningún objetivo individual específico, se centra siempre en la contención del absentismo por bajas médicas. Son objetivos de estos individuales de muy diversa clasística, formación, docencia, reclamaciones de médicos, temas de impact factor, de IQF, de calidad de prescripción farmacéutica. Toda esta información constituye una base de datos con más de 350 objetivos de grupo, la mayoría de ellos muy transversales y con más de 1.500 empleados con un objetivo individual específico. Actualmente tenemos 94 unidades de DPO con las que el equipo de DPO, el núcleo duro de DPO, es decir, dirección de control de gestión, calidad y epidemiología y también metodología de enfermería. Mantenemos cada año reuniones mayoritariamente telemáticas con los referentes de cada unidad y en estas reuniones se va a abordar la situación de cierre del ejercicio y también se van a consensuar los objetivos para el nuevo año, tanto para objetivos de grupo como los posibles objetivos individuales. En esta tabla inferior vemos un ejemplo de la manera en que algunos objetivos transversales afectan a los diferentes profesionales, como vemos de distintas categorías. Se genera entonces la necesidad de disponer de una herramienta que nos permitiese hacer un seguimiento continuo de los objetivos. Pues bien, la finalidad del proyecto que se inició en 2017 con nuestro compañero Pietro Echarello y con el resto del equipo de control de gestión era implantar un portal de Business Intelligence que alucinase toda esta información de objetivos de DPO, información que se encontraba disponible en diversas fuentes con objetivos asistenciales, servicios también no asistenciales, y que permitiese a los más de 4.000 profesionales de la organización poder conocer en todo momento en qué situación se encuentra su unidad, su servicio, su área específica, o su objetivo concreto también. Y a la vez facilitar la gestión del PSMAR, del PAR de SaludMAR, gracias a este uso masivo de datos. La plataforma de VEI, WeFocus, es la herramienta corporativa de reporting que utilizamos en nuestra institución y nos ha permitido, por un lado, crear, validar y poder visualizar indicadores asistenciales, en este caso de DPO, de eficiencia, de calidad, actualizados automáticamente con una periodicidad establecida, pero también, por otro lado, disponer de formularios en un entorno también WeFocus para que cada referente de unidad, o jefe de servicio, o coordinador de enfermería pueda actualizar la base de datos con nuevos valores de objetivos que en estos momentos no son automatizables. Constituyen entre un 18 y un 20% de los objetivos grupales. Bien, el seguimiento de periódico de toda esta información se visualiza en un portal de WeFocus, que es lo que estáis viendo, una plataforma flexible, ágil y escalable que nos permite mostrar la información con métricas agregadas, con KPIs, pero también llegar al máximo nivel de detalle para cada objetivo. Pudiendo el usuario seleccionar servicio que le interesa, el objetivo, el periodo temporal que le interesa analizar, el portal consta de tres pestañas que muestran objetivos grupales asistenciales, objetivos grupales de soporte y una última con los objetivos individuales. Pestaña que está anonimizada, donde un profesional puede visualizar su evolución, los referentes visualizarán a todos sus profesionales y determinados miembros de la organización tienen acceso a toda la información. La ficha de cada indicador de depío también se encuentra disponible simplemente clicando el código del objetivo que interesa analizar. Podemos también siempre conocer la distancia que separa la situación actual del objetivo marcado, para personas, unidades o para toda la organización. Para ciertos objetivos tenemos la posibilidad de hacer drill down, de navegar hacia otro portal con más detalle de este indicador, en este caso el portal de IFUEF. Vamos a mostrar también los solos portales de cierre, de los cierres de ejercicios anteriores de la DPO. De esta forma disponemos de la información histórica para cada indicador y también garantizamos la transparencia del proceso. Y esto último que estáis viendo son los formularios de WebFocus, tanto de objetivos grupales como individuales. El usuario autorizado, siempre autorizado, tiene acceso a objetivos de su unidad y puede ir incorporando valores a la base de datos. WebFocus también nos va a permitir enviar mensualmente instancias automatizables a los referentes de cada servicio con valores nuevos de objetivos ya actualizados e instancias también a cada profesional que tenga de feo. Este es un ejemplo de una instancia enviada a la dirección. En esta diapos vemos un ejemplo de la evolución de los indicadores y cómo los resultados han ido mejorando de manera significativa. Dolor e ingresos antes de las 5 de la tarde. Los logros globales desde el inicio del proyecto han sido claros. En conclusión, podríamos decir que la gestión de objetivos de EPO basada en este uso masivo de datos mediante herramientas de DI nos permiten evaluar de una manera ágil, periódica y sistemática también el resultado de esos compromisos activos a inicio de año. Este análisis del cumplimiento de objetivos ya definidos y pactados nos permite muchas veces vislumbrar tendencias claras y también informar sobre la evolución de la eficacia de direcciones, de la eficiencia organizativa alcanzada a través de este sistema de objetivos de EPO. Nos ayudan a mejorar el proceso asistencial y también aumentan la calidad de la toma de decisiones con un ahorro de tiempo. Y esto es un poco el resumen que os queríamos mostrar del proyecto de EPO. Muchas gracias. La verdad es que Cristina la ha clavado. 10 minutos, pam, mejor que yo. La ha clavado. Yo me he clavado 3 minutos. Pero bueno, a ver, muy bien, Cristina. Ahora vamos a empezar con la segunda presentación de la mesa. Alba, el sistema de planificación estratégica de la actividad quirúrgica del Instituto Catalán de la Salud. La verdad es que es una presentación muy interesante. Muchos hospitales estamos en este proceso de mejorar la planificación del bloque quirúrgico. La presentación la hará Juan Antonio Hueto, que es médico cirujano, ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el hospital de la Vallebrón y ahora, como hemos comentado, es el coordinador del proceso quirúrgico en el Instituto Catalán de la Salud. Juan Antonio, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Eduard, por tu presentación y también gracias a Carmen y a Frances por invitarme a esta sesión. Bien, uno de los retos cotidianos que tenemos los gestores en los hospitales es conciliar la demanda quirúrgica con la capacidad quirúrgica del centro. Cada día generamos centenares de órdenes clínicas, manejamos listas de espera importantes y tenemos que dar salida a toda esta actividad programada en función de la capacidad de cada centro. En nuestra comunidad autónoma, todas las órdenes de intervención quirúrgica se clasifican en unas categorías que se denominan grupos de monitorización. Estos grupos de monitorización van definidos por el diagnóstico del paciente y el procedimiento que se va a efectuar y a partir de estos grupos de monitorización y como ocurre también en la mayoría de las comunidades autónomas, en todas las comunidades autónomas, existe una normativa que nos indica el nivel de prioridad que tienen y unos plazos máximos en lista de espera. la prioridad que tiene cada individual cada una de estas órdenes de intervención quirúrgica y una prioridad general que viene definida por el grupo de monitorización al que pertenece e incluso el clínico para cada caso en particular le puede añadir otro nivel más de prioridad. Por lo tanto, nosotros nunca hablamos de lista de espera quirúrgica sino de listas de espera quirúrgica porque en realidad cada centro para cada uno de estos grupos de monitorización dispone de una capacidad definida con unos recursos unos profesionales y un conocimiento específico para la realización de las intervenciones. Al final de todos estos 81 grupos de monitorización el coordinador quirúrgico o el director quirúrgico tiene que coordinar todos estos grupos de monitorización todas estas listas de espera para que todas las intervenciones quirúrgicas sean intervenidas en tiempo y forma y esto se ha hecho tradicionalmente de una manera muy intuitiva muy empírica y en ocasiones con ensayo y error. En realidad lo que tenemos entre manos es una gran ecuación en la cual tenemos una gran cantidad de variables que nosotros no llegamos a alcanzar pero que los sistemas de gestión masiva de los datos nos pueden ayudar a gestionar todo esto y tomar decisiones no basadas en nuestra experiencia y en lo que nos parece sino basadas en los datos. Con la intención de desarrollar un sistema de planificación estratégica y a partir de un proyecto inicial de investigación que realizamos en el Hospital Valdebron en el Instituto Catala de la Salud y conjuntamente con nuestro partner tecnológico que es la empresa Videa Avant desarrollamos conjuntamente un sistema de planificación estratégica para intentar ayudar a los centros en la planificación de los recursos de su actividad quirúrgica y también integrar este sistema con nuestro GIS y para ello también ha intervenido nuestro partner tecnológico que es la empresa IBM. El sistema de planificación estratégica ALBA consta de cuatro elementos fundamentales. En primer lugar un motor que analiza la actividad realizada y la lista de espera otra parte importante que son los cuadros de mando de lista de espera quirúrgica un motor de simulaciones que veremos posteriormente y luego todo un sistema que es complejo de integración con el GIS del cual el sistema capta los datos y al cual también después reporta datos en general las planillas de distribución de las sesiones para los servicios. Aquí vemos el primero de estos elementos que es el cuadro de mandos en este cuadro de mandos de la lista de espera vemos en un resumen aquí vemos el total de la lista de espera y aquí abajo vemos el total de pacientes que están fuera de los plazos de garantía. En esta gráfica vemos la distribución en función de su nivel de urgencia de todos los pacientes de la lista de espera y las dos gráficas más importantes son esta que veis aquí a la derecha arriba y a la derecha abajo en esta primera gráfica en la columna en rojo vemos los pacientes a los cuales le ha vencido el plazo de garantía y estas cinco columnas que vemos detrás es la distribución de los pacientes la estructura de la lista de espera en función de su posición con respecto al plazo de garantía. En el gráfico inferior vemos la estructura en lista en lista de espera de los pacientes que han sido programados en la semana previa realmente para que la operativa del hospital sea correcta esta gráfica debía ser descendente y esta gráfica debería ser ascendente o bien plana. Este cuadro de mandos se refiere a un bloque quirúrgico en particular pero también podemos clicar en el servicio correspondiente y ver los datos que corresponden al servicio. Esta es la lista de espera global esta es la lista de espera del servicio su totalidad y los pacientes fuera de garantía y aquí vemos la estructura de su lista de espera en función de los plazos de garantía. Y en esta gráfica que es muy interesante sobre todo en la gestión semanal de la programación quirúrgica en la cual vemos a qué grupo corresponden los pacientes que han sido programados en la semana anterior. Así podemos visualizar el comportamiento de programación del servicio. El comportamiento de programación del servicio también lo analizamos con este sistema de estrellas el servicio que programa sus pacientes atendiendo a su prioridad operando siempre los más antiguos los más prioritarios primero y dejando los demás al final estos tienen cinco estrellas y aquel servicio que no sigue la antigüedad de los pacientes y su posición en la lista de espera pues tiene menos estrellas. La integración en el GIS de este cuadro de mandos nos permite clicando directamente en el dato pues ir directamente a los pacientes en este caso es un servicio de cirugía torácica y vemos que los pacientes que están fuera de garantía son en realidad la lista de espera de trasplante pulmonar. Si seguimos abajo en el cuadro de mandos veremos la distribución en grupos de monitorización del intervalo que estamos analizando en este caso pues se trata de un bloque quirúrgico en concreto pero también podemos ver la distribución dentro de los grupos de monitorización de cada uno de los servicios concretos y además disponemos también de gráficas en el cual podemos ver la evolución de la lista de espera para cada grupo de monitorización concreto. Aquí vemos esta gráfica de globos en la cual vemos el globo que corresponde a los pacientes acabados de visitar los que han entrado recientes en lista que se ven de color verde y en rojo veríamos los que están ya vencidos su plazo de garantía y vemos cómo evoluciona esta lista de espera a lo largo del tiempo en este caso en un episodio de verano como vemos que entrando en el mes de agosto pues entran algunos pacientes fuera de garantía y luego posteriormente se recupera la actividad de quirúrgica y de consultas externas. El siguiente módulo es el módulo de simulación el módulo de simulación lo que hace es un algoritmo en el cual le pedimos para una determinada fecha de corte un periodo de estudio cuál va a ser el comportamiento de la lista de espera tenemos una entrada de pacientes que vemos aquí en esta línea de color verde tenemos la lista de espera en la cual tenemos pacientes que están todavía en garantía y pacientes que están fuera de garantía y tenemos una capacidad quirúrgica del centro que se va desarrollando progresivamente estos datos son datos que el algoritmo recoge del GIS y a partir de el comportamiento del análisis histórico de las entradas y de la capacidad quirúrgica el algoritmo nos puede predecir cuál va a ser la evolución de las entradas cuál va a ser la evolución de la capacidad y puede calcular cuál va a ser el resultante en lista de espera esto es lo que nosotros llamamos un escenario predictivo el escenario predictivo es qué ocurrirá a la fecha de corte si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora si realmente este resultado no nos es adecuado lo que podemos hacer es lo que denominamos escenarios predictivos es decir podemos hacer diferentes simulaciones moviendo diferentes parámetros para intentar adecuar nuestra actividad al resultado final en la lista de espera podemos hacer diferentes simulaciones el algoritmo nos va a calcular el resultado y aquella simulación que nos dé el mejor resultado nosotros la podemos transferir al GIS lo que haremos en realidad vamos a transferir la asignación de las sesiones quirúrgicas a los servicios más adecuada para el cumplimiento de los plazos de lista de espera el escenario predictivo se realiza haciendo por parte del algoritmo una estimación de la demanda para el periodo en función de las entradas históricas que se han presentado con la continuidad del patrón o modelo de distribución de las sesiones reproduciendo la conducta de programación que se ha realizado en el periodo previo y repitiendo pues todo el comportamiento las derivaciones etcétera y desplegando la planificación semanal de cada servicio en el calendario específico que corresponde al periodo de estudio y entonces el algoritmo nos da el resultado de lista de espera aquí tenemos algunas de las plantillas semanales que podemos utilizar podemos utilizar diferentes plantillas una única o varias combinaciones de ellas podemos tener también una plantilla para por ejemplo semana santa y luego estas plantillas pues las combinamos haciendo unos patrones de distribución de las sesiones semanales que luego el algoritmo replicará a futuro aquí vemos una de las pantallas en la cual vemos el resultado de la asignación de la distribución de estas sesiones sobre el calendario y aquí vemos los mapas de calor los resultados que nos da en cuanto a cumplimiento de lista de pacientes dentro de la lista de espera de los diferentes servicios podemos hacerlo por servicios podemos hacerlo también por grupos de monitorización el algoritmo además tiene una parte de machine learning que analiza el comportamiento de programación de los servicios es decir lo que hace es identificar patrones identifica por ejemplo que los marcapasos se pueden programar de 3 en 3 o de 4 en 4 nos dice las veces que se ha repetido este comportamiento de programación y él en el predictivo lo va a reproducir exactamente igual cómo se programan las RTUs qué día de la semana qué servicio las hace etcétera todos estos datos el algoritmo los analiza y luego los replica los escenarios de simulación pues lo que vamos a hacer va a ser para modificar diferentes parámetros vamos a parametrizar por ejemplo la demanda que prevemos que vamos a tener podemos modificar los patrones de distribución de la semana le damos el lunes por la tarde el quirófano 6 a cot le cambiamos el quirófano a vascular y otorrino etcétera podemos hacer también modificaciones de la conducta de programación por ejemplo pues las cataratas en lugar de hacerlas de 6 en 6 las vamos a hacer de 8 en 8 podemos también cambiar las derivaciones de actividad y distribuir sobre el calendario las sesiones de los servicios y el algoritmo nos va a calcular cuál es el resultado de estos cambios que hemos hecho y los va a guardar para que los podamos los podamos emplear aquí vemos un poco la secuencia cómo se hace sobre el sistema la creación de estos de estas parametrizaciones y aquí vemos pues cómo podemos cambiar los diferentes parámetros en los servicios y cuál es el resultado final del cálculo que nos da el algoritmo esto no termina aquí sino que una vez terminamos ya el periodo de análisis lo que hacemos después es una evaluación de cuál ha sido la precisión de predictiva del algoritmo es decir comparamos el escenario prescriptivo que hemos puesto en producción con el registro final de actividad y entonces vamos a analizar si realmente hemos cumplido las previsiones o no las hemos cumplido y si no las hemos cumplido cuál ha sido la causa y con esto obtenemos una información muy valiosa para la próxima iteración pues mejorar nuestra planificación aquí os presento ya para terminar una evaluación del algoritmo que hicimos en el hospital Vallebrón concretamente en el bloque quirúrgico del hospital general en el cual aquí vemos un diagrama a la derecha de confusión que se denomina en el cual tenemos por un lado la parte predictiva y por otro lado la parte ejecutada y entonces se compara una con la otra y vemos aquí en qué porcentaje de los casos pues se ha producido un acierto el porcentaje de éxito del algoritmo en esta primera iteración fue de alrededor de un 72% lo cual supera con mucho la precisión que puede tener intuitiva cualquier coordinador al efectuar esta gestión de la actividad quirúrgica y ya como conclusión lo que pretendemos conseguir con ALBA es una distribución más eficiente y equitativa de los recursos quirúrgicos una gestión proactiva y no reactiva y basada en los datos proporcionar tanto a nivel de gestión como a nivel de los diferentes servicios un cuadro de mandos potente en el cual tengan información para ver cómo está la situación de la lista de espera quirúrgica y pretendemos que cada paciente sea intervenido con el nivel de prioridad que le corresponde también hemos visto que es muy útil este algoritmo para la identificación de aquellos problemas que son estructurales o para la solución de problemas coyunturales cuando por ejemplo tenemos que cerrar un quirófano o cuando por ejemplo ha habido un pico de la demanda etcétera podemos hacer predicciones y tomar decisiones basadas en los datos y nos ayuda también mucho para hacer los planes de derivación planificados con antelación en muchas ocasiones intentamos derivar la lista de espera para cumplir los objetivos a un mes vista y realmente los centros colaboradores no tienen tiempo material de poder solucionar nuestro problema de lista de espera y luego también consideramos que a futuro puede ser una herramienta valiosa de gestión que nos puede ayudar en la dirección por objetivos y nada más espero no haberme pasado mucho en el tiempo y muchas gracias por la invitación Antonio muchas gracias pasamos a la próxima presentación que nos hará Rocío Guerrero la introducción de la Mechel Lerring para la predicción de costes hospitalarios como es las dos últimas presentaciones se ha referido a las técnicas predictivas a los algoritmos a algoritmos tanto basados en histórico como algoritmos que aprenden solo algoritmos de inteligencia artificial Rocío es economista trabaja en el en el hospital del mar en el investigadora en el instituto del mar de investigaciones médicas y es investigadora del proyecto REC que está relacionado con los costes de la actividad hospitalaria de hoy paso Rocío Rocío muchas gracias ¿Veis bien todos? Sí Muy bien Buenas tardes a todos como me presentaban antes mi nombre es Rocío Guerrero trabajo para el proyecto REC del hospital del mar y conjunto con el ININ y en esta ocasión nos voy a hablar de machine learning para la predicción de costes por paciente Como sabréis o os cuento el proyecto REC es una base es fundamentalmente una base de datos colaborativa que que cuenta con una predictoria de alrededor de 10 años y que a lo largo de todo este tiempo ha ido acumulando cada vez una mayor cantidad de datos alcanzando un máximo en los años 18 y 19 con más de medio millón de datos de de altas por hospital Actualmente para REC colaboran 34 hospitales de nueve comunidades autónomas En este sentido al ser una base de datos grande de 3,5 millones de filas y 900 columnas que se van añadiendo a lo largo del proceso de depuración podríamos decir que es una base que se puede tratar con metodologías englobadas en el Big Data que engloba el Big Data Esto es porque la base de datos al mismo tiempo que es grande ofrece una diversidad de perfiles cada alta tiene perfiles o dimensiones diferentes que son expresadas por ejemplo edad del paciente o sexo del paciente diagnósticos o procedimientos aplicados etc. Entonces es una base más bien compleja Y al mismo tiempo tenemos también como decía antes una variable observable que es la bueno una no sino que un vector de variables de coste observable y que por tanto es la que distingue esta base de datos En este sentido podríamos decir que esta base de datos tiene un conjunto de variables de coste observados que no se comportan de manera normal a lo largo de toda la base de datos que es el supuesto clásico con el que se manejan casi todos los modelos de regresión en específico por ejemplo un modelo de regresión con mínimos cuadros ordinarios que quiere decir que la variable de coste no sigue todos los individuos no están situados en torno a la media ni que la varianza tampoco es simétrica y no está por encima de tres veces la media es decir que es el clásico supuesto sino que vamos a tener una curva de normalidad o un histograma de costes dependiendo del GRD específico al que estamos atendiendo o al diagnóstico del procedimiento y por lo mismo tampoco podemos hablar de linealidad de los parámetros a estimar porque por lo mismo podríamos tener un parámetro para por ejemplo cirugía de catarata o y otro parámetro por ejemplo para para el coste de farmacia de pero para una un procedimiento aplicado sobre el aparato digestivo y esto esto nos lleva a la necesidad de tomar en cuenta modelos no parámetros políticos los antecedentes que nos llevan al machine learning es por tanto la necesidad de procesar una estructura compleja de datos que es lo que estaba diciendo hasta ahora y esto en que en que lo vemos en la realidad nosotros cada año realizamos uno de nuestros proyectos es construir un coste medio por GRD desagregado por categorías de coste es decir farmacia planta etcétera para el CNVD español una base de datos de altas de todo el sistema nacional de salud que cuenta con alrededor de 4 millones de altas o filas o registros de hospitalización en este caso sin contar la CNA que se agregarían unos cuantos millones más por año y al que tenemos que agregarle cinco tipos de coste que es lo que decía anteriormente planta, radiología quirófano prótesis farmacia y laboratorios esto nos lleva a la cuestión al objetivo principal que es el cálculo de un coste medio más allá de la explicación del coste medio es decir nosotros queremos tener un número por alta un valor de coste de planta por alta un valor de coste de radiología por alta etcétera y por tanto lo que nos importa para abordar ese objetivo es mejorar la capacidad predictiva de los modelos de radiación esto nos lleva al machine learning el machine learning en un sentido de la si lo definimos es un conjunto de métodos que pueden detectar patrones en los datos de manera automática a través de un entrenamiento utilizando una base de datos preestablecida con el objetivo de predecir datos es decir son modelos que entrenan que aprenden y que se aplican para predecir datos en nuestro caso es un aprendizaje supervisado ¿por qué? porque en el fondo nosotros tenemos la variable que queremos predecir observamos la variable de coste por conjunto de variables de coste y lo que pretendemos es predecirla posteriormente de esta manera aterrizándolo en nuestro caso tenemos la base de datos red que es la base de entrenamiento que posee que posee los vectores de coste y todas las variables del alta que en este sentido se replican en el CMVD el CMVD tiene todas las mismas variables es decir tiene la misma estructura de datos pero no tiene costes por tanto lo que nosotros hacemos es predecirlo nosotros ¿qué tipo de técnica utilizamos? utilizamos en concreto el método de entrenamiento secuencial basado en árboles de decisión y una vez de decisión un árbol de decisión en este caso pues es una forma de presentar los datos a través de categorización o partición donde pues a lo largo de la profundidad que se va dando el esquema se va decidiendo sí o no según la categorización que se está dando por ejemplo hospitalización sí o no edad mayor de 50 sí o no y la última parte que son las regiones terminales que son las últimas cajitas que vemos en este árbol pues es el valor objetivo en nuestro caso para para nosotros es pues en sí misma la regresión el ajuste de la de la regresión que no paramétrica que estamos buscando en este caso es una regresión que utiliza este árbol y que al mismo tiempo utiliza el error de los árboles anteriores dentro de la secuencia por ejemplo en este caso tenemos si seguimos una rama podríamos decir que hospitalización sí edad mayor de 50 sí la predicción o el valor que nos ayuda a predecir va a ser 467,5 todos los individuos que están en esa línea cuando se aplica el ajuste de la regresión nos da este valor y ahí nosotros utilizaremos en este esquema más general que es digamos que el esquema completo de cómo funciona este método machine learning que comienza cometiendo errores muy altos tal como se muestra en la gráfica de la esquina derecha superior derecha donde el error inicial es bastante alto y a lo largo de las iteraciones va decayendo hasta alcanzar un mínimo que nos permita pues tener la mejor predicción posible vemos que empieza equivocándose mucho cuando cuando supone que la predicción el único el único valor que necesita para predecir es el coste medio por ejemplo de farmacia digamos que el coste medio de farmacia es nuestra predicción se equivoca mucho porque es un supuesto muy extremo tiene unos residuos ese modelo y esos residuos son utilizados en el árbol siguiente ese árbol siguiente tiene un proceso de ajuste y se tienen pues unos residuos número 2 por decirlo de una manera esos residuos son calculados obviamente viendo el valor observado y se le trae el valor de las predicciones es decir la suma de cuadros de residuos clásica que se utiliza en muchos tipos de modelos y así se va sumando y se va iterando se va sumando un árbol hasta que se alcanza el mínimo error esto puede alcanzar el valor necesario que se suponga finalmente pues en síntesis o recapitulando nosotros utilizamos esta metodología de Gradient Centris utilizando la librería LightGBM de Microsoft como se utiliza la mayoría de metodologías de Machine Learning a través de librerías específicas de distintas fuentes y a través del lenguaje de programación en nuestro caso lenguaje Python por ejemplo cuando la aplicamos a una base de 1,1 millones de datos que es la del 2018 y 2019 que en conjuntos suman más o menos unos 5 mil millones de euros de coste total vemos que los árboles tienen ramas que alcanzan una profundidad de 100 de 100 niveles y utiliza 788 variables para la categorización y que por ejemplo en el modelo de planta itera 3.381 veces es la manera en que funciona cuando lo ponemos en la práctica como decía anteriormente obtenemos los costes medios o los costes predichos para base de datos sin cosas observados y para finalizar decir que al ser como decía el principio un modelo no paramétrico en cierto modo lo hace no analizable o no intuitivamente analizable como si lo podría ser el modelo MSO pues no lo que tenemos son árboles por lo tanto no podemos decir fácilmente cómo crece o no crece el coste observado o el coste predicho dado el movimiento de una variable completa entonces esa es la introducción a lo que hacemos muchas gracias muchas gracias Rocío nos pasamos un poquito de la hora programada pero creo que podemos abrir turno de preguntas por el chat no sé si alguien tiene preguntas sobre lo que hemos visto en la mesa si no se anima nadie empiezo yo tenía alguna preguntilla preparada si os parece para Cristina ¿qué retos y qué beneficios ha aportado para el Departamento de Control de Gestión liderar un proyecto con tanto impacto organizativo como este? Retos y beneficios bueno quizá un reto era el poder ensamblar de alguna manera toda esta información tan diversa en una herramienta que era era nueva para nuestra organización un portal que tenía que ser sencillo y a la vez contener todo el detalle y bueno el beneficio yo creo que quizá claramente dirección de control de gestión ha hecho un papel como de dinamizador de pieza clave en todo el mundo asistencial sistemas de información recursos humanos ha hecho un enlace entre todas estas áreas otra pregunta que tenía preparada también para ti es habéis visto en un proyecto como este de tanto impacto organizativo ha generado cierta cultura del dato entre los clínicos de base curiosidad otros casos de uso han esponsalizado ellos mismos y no desde la dirección a través de este caso de uso tan potente casos de uso quizá más aterrizados a la realidad del clínico o no yo creo que yo creo que sí que ha mejorado la cultura del dato poco a poco se va viendo esta filosofía y que va generando nuevas necesidades servicios jefes de servicio cuando explicas un poco en qué consiste un proyecto de este tipo con tantos indicadores y cómo puede llegar a mejorar el proceso asistencial y otros procesos sí que se ve el interés del usuario por crear nuevos indicadores yo creo que sí que hay una esta cultura es incipiente pero que es un inicio muchas gracias Cristina para Juan Antonio la introducción de ahora no sé si está ya en productivo el proyecto ahora o está en pruebas pero se espera que mejore la productividad de quirófanos y de los equipos profesionales y hay un KPI una manera de medir un término para medir ese aumento de productividad asociado al proyecto bien el proyecto ahora mismo está en fase piloto en hospital Valdebrón y en hospital Juan 23 en estos dos hospitales acabaremos de desarrollar sobre todo la 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 mejorar, sobre todo adaptarla al lenguaje de los clínicos porque muchas veces uno de los problemas que tienen los sistemas de información es que no hablan el mismo lenguaje que los clínicos y para esto estamos trabajando con grupos de trabajo de clínicos para que nos planteen sus problemas y cuáles son las soluciones y nosotros darles las soluciones a través del sistema de información. Yo quisiera resaltar también que esto es un cambio de paradigma muy importante desde el punto de vista quirúrgico porque pensar que venimos de unos modelos muy rígidos en los cuales cada quirófano pues tenía casi un propietario un nombre y un día de la semana lo cual es realmente muy ineficiente a la hora de atender una demanda que es variable. Te podías encontrar las amígdalas que se operaban a los 15 días de haberlas visto en la consulta y en cambio las prótesis de rodilla que están dos años y pico. Entonces esto realmente es un cambio de paradigma muy importante incidiendo en lo que tú has comentado antes de que los clínicos también entren en la cultura del dato y las decisiones basadas en los datos. Por eso es muy importante la parte de cuadros de mando, es decir, que el clínico tenga retroactividad de lo que hace un poco también en el mismo sentido de las DPOs que hemos visto anteriormente. Respecto a los KPIs los KPIs que surgen de la actividad quirúrgica se recogen también en el BI corporativo, es decir, que en realidad todo esto vamos a alimentar la Business Intelligence en SAP que nosotros nuestro soporte es SAP y también incidirá en este sentido. Una parte que para nosotros a futuro va a ser muy interesante es que nosotros queremos medir el lead time del problema de salud. Es decir, desde el paciente en la primaria consulta a su médico de cabecera y este hace una solicitud al especialista hasta que finalmente la intervención se ha efectuado, se ha terminado el periodo, es decir, que tengamos un KPI que es lo que realmente el paciente como experiencia de paciente valora su problema de salud cuánto tiempo ha estado. O sea, yo creo que estos sistemas van a contribuir en la parte que compete a la gestión de la actividad quirúrgica en dar más valor y en crear nuevos KPIs que ahora mismo no somos capaces de medir porque no tenemos instrumentos para ello. Muchas gracias, Antonio. Tenemos una pregunta para Rocío. ¿En qué medida el modelo de Machine Learning utilizado mejora otros modelos de regresión sofisticados como los GLM? Sí, el modelo GLM de modelos de generalizados está bien y como su propio lo indica es lineal es por eso que lo dejamos de aplicar ese era el que aplicábamos anteriormente a este último. ¿En qué medida mejora? No mejora el modelo GLM porque ya no usamos este modelo sino que mejora el objetivo principal que teníamos y que tenemos en el caso de proyectos como el que contaba del ministerio es mejorar la precisión del modelo la precisión de la predicción es decir que queremos tener costes lo más cercano posible a la realidad lo más cercano posible a la realidad del alta exacta que estamos analizando del tipo de alta con todos sus componentes y también mejorar computacionalmente optimizar recursos computacionales porque realmente al ser una base de datos tan grande y de datos no lineales pues se hace muy costoso hacer un modelo lineal generalizado o un MSO como decía anteriormente que son un poco más costosos computacionalmente mientras que la mayoría de algoritmos de Machine Learning son heurísticas sencillas de calcular entonces en ese sentido mejora pero en todo caso si la base de datos fuera más sencilla y más pequeña lo más probable es que sigamos utilizando GLM porque tiene un valor y tiene una razón de por qué se utiliza también no es que digamos mira lo desechamos y lo dejamos apartado sino que atiende al objetivo de tener un coste muy preciso imaginado yo si hay más preguntas terminaría con una pregunta para los tres que es un poco mi obsesión particular y los que me conocen de Champao lo saben en cualquiera de los tres escenarios tenéis monitorizada la calidad del dato es decir hay mucho registro de personas la gente que registra y sabemos que tenemos organizaciones ya lo decía Florence Neitinger hace más de 100 años donde el registro no suele ser una prioridad estamos hablando de predicción estamos hablando de POs vinculadas a los datos estamos hablando de cosas que tendrán impacto en la organización tanto a nivel de productividad como a nivel de cálculo de costes para tomar decisiones en estos tres proyectos hay herramientas para medir la calidad del dato estamos en ello claro al tener el detalle de todos los objetivos de todos los indicadores a veces sí que hacemos validación y entramos con algún servicio en concreto para ver la codificación de primeras que está pasando los códigos los literales de las primeras visitas están mal pero bueno estamos en ello trabajando con distintas tablas factables con lo que trabajamos en WebFocus pero bueno hay un largo recorrido para hacer limpieza del dato yo estoy totalmente de acuerdo en cualquier proyecto de sistemas de información lo primero que tienes que trabajar es con datos de calidad if you put garbage you get garbage dicen entonces no he podido comentar pero otro aspecto que también estamos trabajando mucho es en la estandarización de las órdenes quirúrgicas es decir que las órdenes quirúrgicas en lugar de que se creen palito palito pues ya que el clínico seleccione su intervención quirúrgica de una lista cerrada pensar que esto es un trabajo arduo que estamos completando este año este año prácticamente el 100% de los hospitales del Ix ya van a tener que trabajar con preconfigurados quirúrgicos es decir órdenes preconfiguradas precodificadas que facilitan la calidad de este dato y concretamente en este proyecto nuestro hicimos una evaluación al inicio de la calidad de los datos con los que trabajamos un 15% aproximadamente de los datos eran datos inadecuados repeticiones intervenciones urgentes que llevaban tres años en el sistema repetidas mal codificadas etcétera y entonces pues estamos trabajando para que la introducción del dato es decir desde el momento en que se crea el dato este dato se cree ya de calidad e intentar limpiar los datos antiguos que es un trabajo arduo en el caso de REC pues es una mejora continua siempre estamos debatiendo un poco o encontrando las maneras de encontrar de mejorar el dato a través de la detección de outliers de bueno crear un estándar que deje fuera una serie de errores posibles errores que generalmente se cometen es muy muy difícil que el dato esté 100% depurado por parte o sea a nosotros ya no llega en cierto modo trabajado porque son altas que ya digamos que ya deberían ser parte de CNBD en este caso son altas con toda la complejidad con todo lo que significa agregar diagnóstico procedimiento y todos los antecedentes y por tanto ya vienen semi trabajados no llegan con ciertos errores nosotros los analizamos los tenemos parte de nuestro de nuestro algoritmo tenemos un algoritmo de depuración constante que constantemente se está mejorando y desde luego sin la calidad de los datos es precisamente uno de los grandes objetivos de REC es tener un dato de coste bien depurado bien digamos que permita pues hacer predicciones entonces esto es una cuestión que cada día se está mejorando muchas gracias a los tres nos hemos pasado de la planificación pero como sabe Juan Antonio una cosa es lo que planificas y la otra lo que haces exacto muchas gracias a todos gracias 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 muy bien hemos acabado la primera mesa gracias a los cuatro buen trabajo sí nos hemos pasado es verdad pero una parte importante de este tiempo ha sido en la respuesta de las preguntas que creo que aporta más que incluso que las propias presentaciones más normalizadas por lo tanto yo ahora lo que haría en la medida de lo posible es ya directamente pasar a la a la siguiente mesa para aligerar al máximo en este caso por lo tanto presento a a Federico Talledo Pelayo que él es médico especialista en el quino de familia que del servicio cántabro de salud ejerce en este momento como médico asistencial pero a la vez es economista forma parte del grupo de economía de la salud y gestión de servicios sanitarios de Cantabria lo cual lo hace digamos un miembro de los buenos de pata negra de la economía de salud de los que no son economistas digamos de los que ven la economía de la salud desde el punto de vista más asistencial que siempre hay que agradecerlo mucho además él ha formado parte de la gestión del servicio cántabro de salud de la atención primaria con lo cual tiene esta visión también y él será quien a partir de ahora tiene 50 minutos espero que podamos mejorar la capacidad de ajuste de la anterior mesa le paso la palabra a Federico muchas gracias voy a intentar feñirme al tiempo lo más posible se ve la presentación perfectamente vale empiezo intento lo más posible yo en principio dar las gracias a ES por permitirnos al grupo de investigación de economía de salud y gestión de IDIBAR Universidad de Cantabria poder participar en este taller y excusar a Paloma Alonza por no poder ser ella quien los ponga voy a intentar en estos 10 minutos dar una visión acelerada de lo que ha sido la transformación digital de Sanidad en Cantabria basándome sobre todo en la asistencia global que ha habido que hacer durante el COVID y la transformación digital deberíamos considerarla más igual como una transformación cultural porque aporta valor tanto al paciente como al personal implicado en la atención a los mismos y fundamentado en cinco pilares como pueden ser poner foco en el paciente ser ágiles tomar la decisión basada en los datos trabajar de manera transversal y utilizando una inteligencia colectiva esto es Cantabria una comunidad autónoma uniprovincial 600.000 habitantes distribuida en cuatro áreas de salud y en el mapa se pueden ver los diferentes puntos donde se presta asistencia sanitaria tanto en la atención primaria como en servicios de urgencia diseminada por su geografía ¿cuáles fueron los retos? los retos que se plantearon fue ofrecer una información de calidad a los gestores para la toma de decisiones además de ofrecer datos a la ciudadanía para eso se utilizaron diferentes herramientas que luego vamos a pasar a mencionar Data to Knowled Spectrum pues se pasó de tener unos datos de la realidad visiones muchas veces parcheadas a tener que dar debido a la situación una visión para que se pudieran tomar ciertas decisiones esto que hizo de los diferentes sistemas de información que había sistemas de información de microbiología el scan que jugó un papel muy importante la historia clínica electrónica especializada de los hospitales la atención la historia clínica electrónica de atención primaria que se convirtió de pasar de dos programas informáticos a uno solo y la P. Cantabria realizándose una integración global de toda la atención más luego los sistemas informáticos de GIS civitas confesos que lo que se intentó fue dar una visión general se empezó los datos con la encuesta epidemiológica que mandaba el ministerio una encuesta en papel para ir posteriormente estos son las primeras semanas los datos que se iban teniendo con la información de esta información que al principio era parcheada para intentar dar una respuesta se llegó creo que actualmente es el cuadro de mandos existente en Cantabria a nivel de gestores es una base de datos en donde hay 640 indicadores hay indicadores para cualquier gestor en el nivel que esté que se actualiza de forma automática cada hora permitiendo tener datos en tiempo real para la gestión como os he dicho vamos a ver sobre todo del COVID se hizo una gestión de los casos toda la gestión de los casos estaba digitalizada considerándose los casos graves que tenían que ser vistos por el servicio de urgencia 061 y los casos leves viéndose y derivados a centros de salud servicios de urgencia dependiendo de la prestación que se diese y potenciando aspectos como podía ser la telemedicina la asistencia telefónica uno de los puntos importantes que se desarrolló esto es una nota de prensa Sanidad implementa una aplicación informática que comunica en tiempo real los positivos en residencias y centros educativos se permitió que no solo la visión que se tenía desde la área sanitaria sino que se integrasen recursos como los sociosanitarios que dependían de otra consejería como de educación esto permitió tener una integración de todos los datos y permitió agilizar las medidas de aislamiento y de control de brotes permitía solicitar pruebas de PCR a pacientes sospechosos y poder actuar de forma inmediata según se tenían los datos un aspecto muy importante fue la utilización de CITAR una geocodificación la geocodificación permite actuar y ha permitido conocer tanto los casos donde se situaban donde estaban tanto si podían haber focos y cómo repercutían estos datos se actualizan de forma diaria y permitían luego desgregar esta información a nivel sociodemográfica sanitaria ahora lo vemos con un ejemplo estos son los datos que se sacaban a nivel geográfico que son los diferentes municipios los 112 que hay en Cantabria con su nivel utilizando el semáforo que se puso en marcha y teniendo la información en todo momento de cómo estaba cada municipio esto que daba a nivel de CITAR daba datos en donde se ven la gama de colores donde había los casos en cada momento esto permitió ver que la distribución no era aleatoria y que estaba agrupada estos son los que utilizan los geógrafos para podernos dar esa información y en el área de Santander se podía ver dónde estaba afectado cuáles eran las zonas incluso los lugares donde se había más casos y se tenía que actuar sobre ellos estos son gráficas que se utilizaban para la toma de decisiones son las diferentes horas que ha habido en Cantabria en donde podemos ver las diferentes informaciones en número de casos número de ingresos y la línea más pequeña aquí abajo es el número de ingresos en UCI los colores lo que nos indican es la afectación de cómo estaba cada zona básica o cada municipio si nos vamos más desagregados en número de casos y cómo se debía actuar en cada zona para que los gestores toman las decisiones adecuadas esto es lo mismo en este caso con las edades en el otro gráfico podemos ver cada línea y cada hora que ha pasado y tomando puntos de referencia para poder tomar las decisiones a nivel de cómo actuar a nivel sanitario sociosanitario y educativo información de las vacunas con cómo han sido qué grupos están toda información se tiene para poder tomar esas decisiones por parte de gestores esta información además permitía que en el caso de que hubiese algún caso estos casos se podían enlazar con los diferentes casos que iban saliendo de positivos incluso saber cuando microbiología lo aportaba qué tipo de variante se veía este es el caso donde se ve la aparición de la variante británica en Cantabria y los casos cómo se relacionan unos con otros si se van agrupando esta parte hemos dicho antes que es importante también dar información a los ciudadanos en la página web de Servicio Cantabria de Salud los ciudadanos tienen acceso a una serie de informaciones para poder estar al día de lo que pasa en sus zonas básicas municipios y es la información que se puede consultar como se ve aquí en la imagen lo mismo pasa con el tema de vacunas hablo de APP el radar COVID se puso en marcha en Cantabria se descargó había un porcentaje aceptable de descargas el problema que se vio no sé si por casualidad o causaidad es que muy poca gente o se contagió o comunicó su positivo lo dejo ahí cosas que se pusieron en marcha que voy a pasar de forma rápida porque luego hablaron los compañeros un poquito se intentó hacer un uso adecuado de las líneas de teléfono se implementaron y se potenció más las APPs de Servicio Cantabria para el tema de cita telecita y la teleconsulta que ya estaba funcionando en el hospital y que se puso en marcha en los centros de salud de atención primaria y consultorios para favorecer la accesibilidad yo insistí un poquito en el tema de la geocodificación y ver el análisis de los patrones espaciales porque esto ayudó mucho a interpretar y ahora mismo desde el grupo se está en estos tres en el convenio con el gobierno cántabro en un proyecto INVAL y en un proyecto PRIMVAL analizando cómo influye toda esta información geo a la hora de analizar tanto la utilización de sus programas como el seguimiento y costes para ya adecuarme al tiempo lo poco que me queda las conclusiones las conclusiones que sacamos es que es crucial en la gestión de la pandemia del COVID la recogida de datos en su dimensión geográfica como nos han comentado antes la mesa anterior el dato es muy importante pero en este caso nosotros consideramos que es muy importante la geolocalización por la toma de decisiones informadas que conlleva en los gestores y también por la transparencia que se da a los ciudadanos en este caso esto ha llevado a la implementación y creación de herramientas y a la eliminación de barreras al compartir datos entre diferentes digamos instituciones en este caso la sanitaria con la sociosanitaria y la educativa que creemos que tendrá beneficios a un futuro gracias justo los 10 minutos un momento a ver si me dejas salir perdona pero la tecnología a veces se resiste un poco si bajas el cursor abajo no te sale el menú de compartir pantalla bueno voy dando paso y ahora apago la cámara y intento solucionar mientras al siguiente ponente que es Luis de Aro Martín que nos va a presentar el proyecto Salud4 Luis es especialista en medicina interna es director del proyecto Argos y es del instituto Catalana de Asayud te doy paso vale perfecto no sé si veis mi pantalla ya no de momento no hasta que no deje de compartir Federico supongo que será imposible ahora sí ahora ya podrás podrás de hecho todavía no se ve pero podrás vale ahora la veis ya la veis ¿verdad? no todavía no pues a ver no sé qué pasa ahora aquí me está dando problemas con las preferencias un segundito Federico ha salido ¿verdad? de la pantalla yo sí yo me he salido de la pantalla y todo vale vale pero eso no no sé si ahora ya debería poder si es que me extraña porque estoy compartiendo estoy y no me deja presentar por siento no sé qué está corriendo un segundito que lo voy a intentar otra vez yo creo que tienes maximizada la ventana de zoom si no creo que ahora ahora me lo permiten ahora sí perfecto lo tenía tenía una preferencia mal puesta bueno disculpad las molestias bueno agradecer a la organización que nos haya permitido pues hoy estar aquí compartiendo experiencias todas muy interesantes y explicando un poco cuáles son nuestras planes para el futuro bien yo os voy a explicar el proyecto de salud 4D el proyecto Argos es un proyecto que tenemos a día de hoy en funcionamiento en 23 hospitales del sistema catalán de salud 8 hospitales en Toluic y los otros 15 son de todo el sistema tenemos hospitales como Vallebrón un hospital de 1200 camas pero tenemos hospitales de 20 camas como podría ser el hospital de la ciudad de Orgel o el hospital de la Cerdaña con lo cual para que os hagáis una idea el número de usuarios habitualmente pues es un número alto hay 28.000 usuarios en el sistema y concurren 13.000 en las horas que están todos compartiendo no estamos viendo presentación ¿no la veis? no yo no sé qué pasa hay la pantalla solo como si fuese un fondo de pantalla si acaso comparte como la tenéis vosotros o lo podéis compartir si no no, no espera Pau me extraña mucho espera lo que haréis es que me dice que abro las preferencias del sistema estás compartiendo un escritorio que está vacío sí, sí no, no yo creo que veo donde tengo el problema me sale mal si acaso hacéis una cosa que se ponga el próximo ponente y entre tanto yo resuelvo problemas ¿parece bien? perfecto voy presentándole el siguiente sería Eris Sillas que nos va a presentar la evaluación e implantación de un programa de telemedicina Erick es especialista en medicina de familia y comunitaria y es responsable del área ambulatoria del hospital del mar del par de salud del mar hola voy a dejar Luis de compartir para que pueda Erick ya estoy dejando de compartir buenas tardes a todos primero de todo mientras arreglamos estos problemas pues gracias por este espacio de tiempo y para poder compartir nuestra experiencia y voy a intentar ceñirme en un momento que ceñirme estrictamente a los 10 minutos que tenemos ¿veis mi pantalla ya? sí sí perfecto pues entonces un segundo y ahora veis presentación completa ¿no? supongo perfecto sí perfecto pues entonces el proyecto que os venimos a explicar es un proyecto de evaluación de la actividad no presencial ¿no? y esto ¿cuándo empieza? nosotros somos un hospital de tercer nivel del área de Barcelona con una determinada actividad en la cual ya hace previamente al COVID ya apostamos por toda la atención no presencial de nuestros pacientes en aquellos casos que fuera posible y a partir de aquí nosotros identificamos tres niveles de complejidad de la atención no presencial o atención telemática o sea un bajo nivel de intensidad que sería hacer una visita presencial pero sin tener la presencia física del paciente es decir exactamente la reunión que estamos haciendo nosotros en estos momentos una teleconsulta de intensidad media que sería donde ya empezamos a compartir datos pero datos que nos facilitarían aparatos sencillos aparatos que se pudieran conectar y que se pudieran adquirir de forma sencilla en el mercado se pudieran adquirir por parte del paciente o una teleconsulta ya de un talante más importante más de alta intensidad que sería pues todo aquello vinculado pues hospitalización a domicilio etc entonces a partir de aquí nosotros nos marcamos unos objetivos nos marcamos unas acciones donde estábamos seleccionando una plataforma empezábamos a hacer este cambio cultural etc etc pero bueno los resultados es decir que eran eran discretos porque nosotros conseguíamos pues hacer la actividad telemática pues de abril a junio del 2020 pues 245 teleconsultas por ejemplo pero como todos sabemos igual COVID y el COVID lo cambió todo y entonces nuestros números cambiaron radicalmente aparte que hubo un momento determinado donde hicimos absolutamente toda la actividad de forma no presencial cuando ya empezamos a normalizar la actividad no presencial con la actividad presencial pues resulta que de esas 245 en la época pre-COVID pues estábamos pasando a unas 100.000 visitas anuales y este año en el mes de agosto llevábamos unas 82.000 unas no 82.456 por tanto con una proyección por encima de las 100.000 visitas anuales esto es debido entre otros motivos porque claro la irrupción del COVID cambió la motivación del uso de la herramienta y entonces la motivación del uso de la herramienta íbamos a una motivación de seguridad del paciente dicho esto nosotros lo que nos dimos cuenta es que la actividad no presencial que empezaba de forma discreta en el momento actual es una herramienta poderosísima una herramienta muy importante de relación médico-paciente y que por tanto era importante en estos momentos hacer una evaluación de la misma hacer una evaluación de la misma desde la perspectiva del paciente y desde la perspectiva del profesional y empezar a partir de esta valoración a trabajar un modelo de implantación un modelo que fuera conjunto un modelo de co-creación entonces para esto iniciamos diseñamos una encuesta online una encuesta a profesionales y pacientes de dos minutos y establecimos cuatro workshops de co-creación dos de pacientes y dos de profesionales utilizamos una herramienta que es el diario de la experiencia que es material material de trabajo en formato digital para iniciar los procesos de asfixia con todo esto pues entrevistamos a 1.167 pacientes y 235 profesionales y hicimos estos cuatro workshops con diferentes especialidades pues bien ¿cuál fue la percepción general de la teleconsulta? por parte del paciente fue una percepción muy positiva en cuanto al tiempo porque mejoraba el tiempo porque era rápida porque era inmediata porque era fácil y porque generaba una alegría en la atención especialmente durante la época COVID de poder acceder a sus profesionales por parte del profesional pues la valoración fue positiva también por la agilidad la practicidad y la rapidez pero nos apuntaban que era incompleto que requería algunos ajustes para que funcionara de forma óptica nos dijeron también que eran próximas y que transmitía tranquilidad pero que a la vez no era universal y no era aplicable en todos los casos y que era una medida de innovación absolutamente alineada con las tendencias y la tecnología actual en cuanto al nivel de satisfacción el nivel de satisfacción de los pacientes fue de casi un 8 y el nivel de satisfacción de los profesionales fue más justo fue de un 5 con 8 pero cuando nosotros les preguntamos el futuro de la implantación de la teleconsulta ambos colectivos están de acuerdo que este es un sistema que ha venido para quedarse los pacientes en un 63% y los profesionales en un 87% de los casos cuando nosotros preguntamos cuál es la visión de la teleconsulta al paciente qué es lo que valoró positivamente pues valoraron positivamente el buen trato y la atención hablan de una excelente atención de una alta accesibilidad por parte profesional flexibilidad por parte profesional sensación de control en pacientes telemonitorizados hablan también de una relación de confianza y le dan mucha relevancia al hecho de que era el mismo profesional el de la teleconsulta que el de la visita presencial y hablan de aspectos también de seriedad y de puntualidad como elemento positivo ¿qué nos pusieron como elementos de mejora? pues nos pusieron como elementos de mejora la falta de cribaje es decir que en algunos casos lo habían vivido como que no había habido otra opción sino que les habíamos de alguna manera impuesto esta opción de teleconsulta lo cual pues en la época COVID pues sí que en algunos casos puede haber ocurrido para primar la seguridad de los pacientes nos también nos pusieron como elemento de mejora algunos aspectos de falta de información en cuanto a la gestión de las horas y de la incertidumbre de cómo gestionar estas visitas telemáticas por el hecho de que no estás presencialmente en el hospital y como inconveniente también nos hablaron de la multiplicidad de plataformas que en algunos casos confundía a nuestros pacientes los profesionales pues valoraron positivamente que había tenido una acogida muy aceptable tanto por parte de pacientes como por parte de profesionales valoraron muy positivamente los esfuerzos realizados y la incorporación de plataformas seguras de no utilizar plataformas de mercado para el uso común que quizás no estaban cumpliendo los elementos de seguridad sino plataformas regladas con todos los elementos de seguridad totalmente establecidos valoraron también algunos programas de formación de formación de pacientes que hicimos para el uso de esta herramienta y valoraron también la capacidad de mejora en cuanto a experiencia ganada y la voluntad continua de optimizar el modelo como elementos para mejorar pues pusieron encima de la mesa algunos aspectos de falta de concienciación en el uso de la herramienta en cuanto que no todos los profesionales o los pacientes la asimilaban a la seriedad o a la liturgia de una visita presencial temas de difusión y formación tanto difusión de la teleconsulta como comunicación y formación con los pacientes un tema de recursos dijeron que había que adaptar espacios y recursos teníamos la necesidad de poner un apoyo técnico ágil para resolver las incidencias de forma rápida la limitación de algunas plataformas para algunos aspectos puntuales como por ejemplo la tele rehabilitación y algunos problemas de gestión en cuanto a programación actualización de datos etc. Pues bien con todo esto nosotros hicimos la valoración de la experiencia antes de la teleconsulta y durante la teleconsulta fragmentando los diferentes momentos en los cuales el paciente tenía contacto con el sistema fragmentando la propuesta del paciente la gestión de la cita la gestión del recordatorio la asistencia y puntualidad la gestión del clima la comunicación la comunicación y la atención y la gestión del tiempo con todo esto pudimos avanzar hacia el modelo de implantación ideal e identificamos unos atributos claves los atributos es que debía ser fácil y accesible para asegurar que el uso era sencillo debía ser empático y adaptado a los pacientes para maximizar que esto pueda ser utilizado por la mayor parte de pacientes un modelo consciente y comprometido que nos referimos a que debe tener la misma seriedad y la misma alitud que una visita presencial si decimos que es un paciente es una visita que realizaremos a las 11.25 pues tenemos que entrar a las 11.25 y el paciente ha de estar preparado también ha de ser un modelo protocolizado y formado es decir no todo vale para la consulta no presencial actualizado en cuanto tecnología y en cuanto actualización de datos de los pacientes y un modelo seguro y protegido en cuanto a garantizar la seguridad de los datos a partir de aquí avanzamos hacia la definición de un modelo ideal y identificamos algunos pacientes algunos perfiles de pacientes aptos para la teleconsulta y qué tipos de visitas se podían beneficiar identificamos los pacientes crónicos muy frecuentadores el paciente joven y activo el paciente jubilado e independiente el paciente dependiente en situación de fragilidad pero con cuidador capacitado para teleconsulta pacientes institucionalizados o pacientes de riesgo y los tipos de visita pues identificamos varios tipos de visita descartando aquellos que necesitaban un contacto físico para el paciente o descartando aquellos que había un impacto emocional de correo paciente en cuanto a una mala noticia o a un elemento que requiere el contacto físico o el soporte o el soporte emocional del mismo con todo esto también identificamos las diferentes plataformas en cuanto valoramos valoramos la videollamada la consulta vía correo electrónico y las consultas telefónicas y nos dimos cuenta que la videollamada es el tipo de consulta que se asimila más y que el paciente valora como más cercana a la visita presencial dejando la consulta telefónica relegada a aquellas consultas pues más de talante más informal para informaciones rápidas para decirle oiga todo bien ya nos veremos o mire le voy a citar telemáticamente o presencialmente pero le voy a citar para comentarle los resultados o para interrogarle con más profundidad pues bien con todo esto las conclusiones fue que la teleconsulta en nuestro hospital tuvo una muy buena acogida tanto por pacientes y profesionales que el nivel de satisfacción del servicio es alto entre los pacientes y que los profesionales asistenciales se sienten más críticos identificando algunos puntos claves como elementos de mejora como son la falta de coincidenciación o la o la falta de comunicación y difusión de la teleconsulta o la falta de recursos o ciertos problemas de gestión de la de los circuitos de programación que los principales puntos débiles que destaca o paciente son la imposición falta de cribado y la gestión de la cita que el modelo ideal de la teleconsulta del hospital del mar es un modelo híbrido con seis pilares básicos que ya hemos comentado que el cribado de pacientes aptos para la teleconsulta la videollamada y la videollamada como canal prioritario y la gestión de la cita son elementos claves a tener en cuenta en la en la implantación de un modelo y que la comunicación y la formación son claves para la correcta implantación y bien muchas gracias he ido deprisa con el objetivo de intentar cumplir con los con los diez minutos de los cuales creo que me he pasado en el futuro nada muy bien muchas gracias Eric pasamos a la siguiente y así le damos un poco más de tiempo a Luis la siguiente experiencia que nos van a contar es el proyecto Digipatis digitalización de la anatomía patológica por Pablo López García que es ingeniero en telecomunicaciones y es el responsable de la digitalización de la anatomía patológica en el Instituto Catalán de Salud ¿Pau? Sí hola ¿qué tal? estoy vamos a ver si tengo suerte con la compartición de las presentaciones Uy lo que sí ya vamos para y básicamente vamos a voy a compartir la screen y vamos a ver si tenemos suerte ¿veis mi presentación? está a ver sí se ve vale perfecto vamos ahí en principio vamos a ir un poco rápidos en ese sentido quiero pasar los tiempos vamos a explicar la experiencia del proyecto Digipatis un proyecto que esperamos poner en marcha dentro el mes que viene y en el que bueno pues tenemos queremos que vamos a poder digitalizar los sitios hospitales de Elix en ese sentido simplemente comentaros que va a ser un proyecto que se va disculpar un momento es un proyecto que ocupa ocho hospitales que es un Elix que abarca más del 75% de población de atención primaria estamos hablando de 250.000 actas y 119.000 intervenciones vale en ese sentido imaginar la actividad que representa lo que es anatomía patológica con este número de intervenciones por último deciros que este proyecto lo que engloba es la digitalización de un promedio de un millón de vidrios que se quieren digitalizar al año estamos hablando no solo de la parte de muestras biológicas de muestras de biopsia de momento no abordamos la patología no está en sentido simplemente vamos a cambiar el sistema que tenemos actualmente de mirar por microscopio a digitalización y aplicación de herramientas de inteligencia artificial en este sentido lo que vamos a ver son los elementos básicos que tiene nuestro proyecto y que son los escáneres y las pantallas veréis que usamos unos escáneres de alta calidad y unas pantallas que nos permiten un diagnóstico sería como la revolución que ha tenido ahora la que tuvo en su día lo que sería la radiología lo aplicaremos ahora a lo que es la anatomía patológica en este sentido tenéis que pensar que los elementos que vamos a tener desde teñidores o montadores para asegurar que el vidrio cuando entre en el escáner funciona correctamente tenemos que escanear estas preparaciones que tienen cada imagen del orden de un gigabyte de tamaño estamos hablando de un terabyte o dos terabytes entre un terabyte y dos terabytes generaremos de imágenes al año tenemos que almacenar esta información y tenemos que tener una estación de trabajo del patólogo que sea suficientemente rápido para que se vea esta información y pueda hacer su informe en este sentido lo que os decía antes el tamaño de estas imágenes estamos hablando que estas imágenes equivalen a 3 pets o equivalen a 30 placas de tórax aproximadamente cada imagen de este millón que digitalizaremos dentro de este proyecto entonces ¿qué es lo que pretende? primero aumentar la seguridad del paciente mejorando la reproductibilidad y la equidad del diagnóstico queremos trabajar en red en este sentido y tenemos los mejores profesionales en los mejores hospitales es decir si tenemos un especialista esta red nos permitirá que diagnostique él o que se traspase una segunda opinión con él de una manera inmediata después queremos aplicar estas herramientas de inteligencia artificial que veremos más adelante queremos mejorar el flujo de trabajo y el tiempo de respuesta dado que nos permite una compartición que hasta ahora no teníamos para tener las mejores opiniones e incluso el flujo interno dentro del centro será el tiempo de reparto creemos que mejorará queríamos mejorar las condiciones de trabajo en términos de ergonomía y facilitar estas herramientas de morfometría y cuantificación de biomarkadores que son como herramientas que necesita el patólogo pensar que cada vez se están realizando más técnicas los diagnósticos son más complejos y el número de patólogos se mantiene permanente entonces ¿qué decidimos? bueno ¿qué hacemos en este proyecto? ¿qué podemos abarcar? queremos que se guarden las imágenes las guardemos a largo plazo nos tienen una serie de preguntas que tenéis aquí la que nos preguntamos primero ¿tenemos dinero? ¿podemos abordar este proyecto? y bueno simplemente vimos esto que había unas cosas que queríamos esta fiabilidad esta resolución este fácil manejo pero que teníamos muchos costes ocultos teníamos que garantizar las infraestructuras de LAN las infraestructuras de WAN que teníamos que tener una inversión en inteligencia artificial que era muy importante si queríamos ir a algoritmos de mercado y todo esto es lo que nos marcó lo que queríamos hacer que podíamos coger y que no podíamos coger por ejemplo la citología decidimos que no la podíamos abarcar de la inteligencia artificial decidimos que la íbamos a desarrollar con una universidad en este caso con la Universidad Política de Cataluña porque el importe que nos iba a suponer en el desarrollo de estos algoritmos superaba con mucho la inversión que podíamos hacer entonces lo que se hizo primero se consiguió un proyecto FEDER se hizo una consulta al mercado y finalmente se sacó este expediente por un volumen de 8 millones y medio de euros para abordar todo lo que sería este proyecto para los hospitales en estos 8 millones que hemos puesto pues hemos puesto un importe de medio millón para lo que sepa para desarrollar durante 4 años los algoritmos de inteligencia artificial después con el CETITI hemos también reservado una partida de medio millón de euros para poder mejorar las infraestructuras y como en IBM estamos en un desarrollo de un nuevo sistema de información para lo que sería anatomía patológica en este sentido lo que tenemos es que hicimos un contrato por servicio con Río Compartido en el que nosotros buscamos un partner que nos acompañara en este proceso pero en el que ligábamos realmente a que solo si digitalizaba solo si nos daba este servicio con calidad se le pagaba la parte proporcional de la actividad es decir si no digitalizaba si no conseguía digitalizar nuestro servicio un 20% de la actividad que iba de facturación estaba reservado en este concepto o sea que realmente se tenía que estar muy comprometido con nosotros a conseguir este desarrollo se hicieron una prueba de escáneres se hicieron pruebas con los patólogos fue un proceso muy participativo para ver diferentes soluciones y finalmente acordamos un ganador que fue en este sentido Palex en la que nos hizo una propuesta de despliegue de equipos tanto de rutina como de fluorescencia y la otra gran parte del proyecto fue el desarrollo de las infraestructuras tanto las infraestructuras LAN del centro como de CPD que también incorporamos en el pliego que tenían que proveernos en este caso Palex el procesamiento de inteligencia artificial que tenía que estar en cada hospital un entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial en un lugar centralizado poder volcar estas imágenes a Sindicat de una manera estructurada y hemos conseguido ya con Sindicat guardar estas imágenes a largo plazo nosotros guardaremos las imágenes durante 75 días y el resto será guardado por este repositorio que facilita el CAT Salud y nos permitirá también trabajar conjuntamente con el resto de hospitales solo para que hagáis un volumen estamos hablando de eso de 2 terabytes al año que generaremos y que cada día por ejemplo son de lo orden 2000 gigas por día que se genera en Vallebrón y suma y sigue en este sentido un volumen bastante importante de datos que tiene que ir por la red y que tenemos que asegurar que no impide el buen funcionamiento de la misma también estamos desarrollando una nueva estación de trabajo que esto es el boceto de cómo será estamos ya en fase final de pruebas y esperamos tenerla una o dos semanas en producción y no conto de los otros elementos que esto es la imagen final pero sí con bastantes de ellos ¿cómo lo tenemos? pues tenemos que los patólogos tienen estos dos paneles dos estaciones de trabajo en una de trabajo tienen la lista del work list que tienen y en la otra tienen la imagen que tienen que analizar y luego ya estamos hablando ahora de los algoritmos de inteligencia artificial los algoritmos de inteligencia artificial en este caso es el proceso que hemos inicializado ya llevamos pues casi 12 meses con lo que es en lo que ya somos capaces de detectar células ver la cuantificación de si la positividad o no en este caso el ER2 lo que mide es lo marrón que es la célula lo que veis alrededor y ya somos capaces de detectarlo y ha sido validado por nuestros patólogos y serán los algoritmos que pondremos en producción cuando arranquemos el proyecto igual que por ejemplo el X67 67 es lo mismo somos capaces de detectar las células los patrones y ya será una herramienta que permitirá al patólogo no tener que analizar una a una contar una a una las células para hacerse una visión de qué porcentaje de posibilidad tiene una faena que actualmente lo hacen un poco vista entre nada es la que tienen ellos pero bueno la máquina les facilitará esta cuantificación y en eso estamos estamos intentando que los algoritmos acompañen las necesidades de los patólogos son desarrollos nuestros no es un coste adicional sino que será dentro del proyecto que los podemos desarrollar según nuestros propios intereses nos hemos encontrado que realmente los algoritmos ahora están muy dispersos son unos precios desorbitados y con muchas empresas diferentes que prometen muchas cosas pero que no tenemos unos resultados fiables en estos momentos y por último simplemente comentaros que es un proyecto que abarca esos 8 hospitales 24 escáneres de alta calidad es un millón de vidrios 13 estaciones de macroscopía que son las fotos de las muestras grandes antes de hacer los cortes englobará a los 168 patólogos y tenemos esta herramienta de soporte una plataforma de educación donde compartiremos los casos digitalizados los algoritmos de inteligencia artificial y que incorpora dentro del pliego lo que serían servidores equipos de LAN y equipos de web y bueno seguramente serán unas redes de Europa mayores de Europa en lo que sería patología digital aquí tenemos un artículo que publicitaba que con 14 escáneres se consideraban la mayor que había en el mundo entonces bueno no seamos tan tan esto pero bueno que sí que es una una red bastante importante en este sentido y creo que me he ajustado al tiempo o sea que muchas gracias a todos y espero que os haya gustado muchas gracias Pau muy bien ajustado Luis de Aro me dice que no que le dejéis entrar vale vale pues espera ahora voy a aún estoy compartiendo yo ¿verdad? sí a ver si puedo no a ver cómo puedo desconectarme pausa share vale ya está yo creo que ahora en principio no estoy compartiendo estás compartiendo aún vale eso no me ha pasado antes y lo has conseguido hacer en la parte de arriba hay un icono rojo justo donde las pantallas de compartir que pone desconectar las compañías de compartir arriba del todo cuando das que te salen si te espantáis un botón rojo pequeño aquí sí ya está perfecto ya está te encontré muchas gracias y ya para finalizar vamos de nuevo con Luis de Aro Martín con el proyecto salud 4D si me ha dicho que no podía entrar tiene que franquear el paso para que entre en la yo le puedo poner si no la sesión se la comparto yo y que él hable pero creo que no está pudiendo entrar no no que no podía entrar no lo veo conectado es que por eso por eso no sé por eso Oriol Oriol debería ayudarnos a darle paso porque no veo en la sala de espera como darle paso ahora ay Dios voy a intentar solucionarlo un momentito si lo han enviado si lo han enviado un whatsapp que ha cambiado de ordenador pero ahora no sé por qué no veo la sala de espera o alguien que pida paso para entrar se le puede enviar una invitación desde aquí en el invite en la lista de participantes a gmail y a gmail el comp copia vale pues voy a intentar enviárselo ok ¿a qué mail se lo envías? no se lo enviaré por whatsapp a ver si desde allí puede abrir el link es un link solo intentaré a ver si hay suerte Frances me comunican que tú tienes el rol de administrador que tú puedes darle acceso al ponente mira en tu pantalla arriba a la derecha te debe salir un aviso solicitando el ingreso hola hola ha sido un martirio he tenido que cambiar de ordenador disculpad las molestias nada vamos bien bueno a ver os represento de nuevo Luis nos va a presentar el proyecto de salud 4D Luis Luis de Aero Martín es especialista en medicina interna y es el director del proyecto de Argos del Instituto Catara de Salud tranquilo Luis que vamos bien muchas gracias y vuelvo a pedir disculpas porque realmente esto del zoom no me ha hecho una mala jugada espero que ahora no ocurra como antes y sí que la veáis ahora sí que la veis perfecto bueno menos mal que la tecnología al final encontramos soluciones bien vale pues como os decía como os he empezado a comenzar antes el proyecto de salud 4D es un proyecto que está dentro del proyecto Argos del proyecto Argos de sistemas de información está en 23 hospitales de Cataluña de ellos 8 son del Instituto Catalán de la Salud y los otros 15 son de otras organizaciones pero que compartimos sistemas de información tenemos un pico de usuarios de 13.000 pero con un total de 28.735 bien en el año 2006 y 2008 empezamos a crear una estación de trabajo clínica donde lo que hicimos fue copiar un poco lo que teníamos en papel y pasarlo en los sistemas digitales esto fue yo creo que un fracaso porque realmente los profesionales jamás se sintieron cómodos con él desde entonces han cambiado muchas cosas entre ellas aquellos archivos que teníamos en papel y que ya mucha gente no recuerda han ido cambiando fijaros ese archivo como se vació y fijaros lo que es ahora es una sala de tratamiento a los pacientes una unidad funcional de mama con lo cual lo que hicimos en el 2006 ha traído además de soluciones clínicas también soluciones de espacio en aquel momento pensábamos que la información desde mi estación tenía que acceder a cualquier otro departamental que yo pudiera tener es decir yo desde mi estación tenía que ver la radiografía tenía que ver lo que hacía la enfermera tenía que ver lo que ocurría en la farmacia pero eso yo creo que a día de hoy en el siglo ya en el 2021 las cosas han cambiado esto ya es antiguo y lo que tenemos ahora es algo totalmente distinto ahora lo que queremos es que la información allá donde esté vaya siempre a parar a la estación clínica y que el profesional sea un espectador de la información que necesita siempre y en cada momento por lo tanto aquella primera estación la convertimos a una segunda que es la que estamos cambiando ahora y finalmente la hemos pasado a lo que ahora os explicaré de salud 4D que es una estación mucho más limpia mucho más inteligente y mucho más eficiente y eficaz que la que teníamos antes ¿por qué le llamamos proyecto de salud 4D? porque trabajamos en cuatro dimensiones ¿dónde estoy? ¿estoy en consultas externas? ¿estoy en urgencias? ¿estoy en hospitalización? ¿quién soy? ¿soy un médico? ¿soy una enfermera? ¿soy un cirujano torácico? ¿soy un endocrinólogo? ¿qué atiendo? ¿atiendo una neoplasia de mama? ¿atiendo una diabetes? ¿atiendo una insuficiencia cardíaca? esas tres dimensiones van a hacer que aquella información que yo tenga la enseñe siempre en el lugar que sea más correcto ¿y cuál sería la cuarta dimensión? la cuarta dimensión sería ¿con qué atiendo? ¿con un ordenador? ¿con una tableta? ¿con un smartphone? ¿con cualquiera de las líneas que podamos tener a partir de ahora? por lo tanto ¿cómo funciona nuestra estación? fijaros lo que queremos es que sea una pantalla absolutamente clara a la izquierda tengo las cosas que yo voy a tener y arriba las acciones que puedo hacer esto es un resumen donde puedo ver el plan de medicación comunitario puedo ver las cirugías que se han hecho sus antecedentes sus alertas para el paciente sus alergias y también sus vacunas también puedo tener una estación donde tengo la información del episodio no voy a ver lo mismo si estoy en consultas externas que si voy a estar en hospitalización o si estoy en quirófano o estoy en un hospital de día la información siempre será distinta también hemos hecho que la información que necesito puede hacerla yo por ejemplo si quiero saber cómo está la situación COVID desde ciudadano pues solo desde el botón COVID yo podría saber todas sus vacunas sus serologías y todos sus resultados también hemos hecho que la historia clínica tenga mucha información es decir aquí no solamente está la información de mi hospital está la de los 23 hospitales de Argos y la de todos los hospitales y centros de primaria de Cataluña porque lo que hacemos es buscar esa información a la historia clínica compartida de Cataluña con lo cual la información siempre es mucho más alta y como os decía arriba tengo botones de acciones yo puedo desde aquí podría hacer una videoconsulta con el paciente desde teléfono a teléfono o desde mi ordenador a su teléfono o de la manera que se pueda hacer por lo tanto hemos puesto toda la información y todas las líneas dentro también hemos hecho una vista como que llamamos la vista de pájaro yo desde aquí puedo ver todos los contactos que este ciudadano ha tenido con nosotros y cuando yo haga clic en el botón me va a enseñar el curso médico que escribí el resultado de laboratorio que pueda haber o el informe de urgencias que pueda haber en este caso también vemos la información de laboratorio de manera clara y secuencial yo podría desde aquí también graficar cada uno de los resultados pero no solo eso yo podría añadir resultados al gráfico yo aquí he puesto por ejemplo la glucosa he puesto las peticiones de laboratorio que hice y le he puesto también que me diga un episodio de esa manera cada profesional puede dibujarse las variables que tengamos en cada uno de los casos en cada uno de los momentos y también muy importante y esa es la línea que os quiero explicar también mucho hoy es la línea de procesos yo cuando tenga un proceso en este caso fijamos que es un paciente que tiene una esclerosis múltiple me van a salir una serie de acciones que la información con que estoy atendiendo un caso específico de esclerosis múltiple me va a traer aquella información que yo tenga que necesitar en cada momento ya sea en consulta externa sea en urgencia o sea en hospitalización con lo cual en el momento que yo haga clic en ese punto el sistema me va a dar la información que ella tiene y me va a permitir llenar de forma estructurada o de forma muy sencilla aquella información que me falte bien cuando estoy en quirófano ocurre lo mismo fijaos que ahora estoy en quirófano estoy como rol de anestesiólogo y el sistema me va trayendo la información de las máquinas para que yo vaya controlando en el quirófano cada una de estas partes y también como os ha explicado ya Pau cuando estoy trabajando como patólogo me va a salir la estación de anatomía patológica que siempre va a estar de manera transversal con los datos que yo tengo bien ¿cómo hemos llegado hasta aquí? no es sencillo hemos hablado de procesos pero ¿cómo definimos un proceso? un proceso clínico tiene muchos actores médicos enfermeras psicólogos rehabilitadores laboratorio farmacia lo que nosotros hemos querido hacer es dibujar el proceso de forma que cada profesional diga en cada momento lo que necesita queremos facilitar el trabajo profesional queremos facilitar los itinerarios queremos analizar los flujos de trabajo y queremos normalizar los procesos lo mismo que el doctor Hueto se explicaba antes que estamos haciendo también en los procesos de quirófano por lo tanto para hacer eso que hemos necesitado hemos necesitado crear un diccionario clínico de variables que me va a permitir tener variables de todo tipo variables clínicas variables de laboratorio variables de cuestionario variables de escala y esas variables que yo construyo van a permitirme que yo las elija de forma selectiva para que en aquellos formularios que yo tenga aparezcan de forma automática con lo cual construyo un diccionario de variables para vuestro conocimiento tenemos unas 40.000 variables en el sistema después esas variables del diccionario las elijo cuando las necesito en el formulario y finalmente cualquier información que yo tenga en el sistema me va a seguir siempre acompañando por lo tanto queremos que si hay una información que está el médico o la enfermera o el profesional no la tenga que ir a buscar sino que le aparezca en aquel formulario que se ha diseñado para ese tipo igual que las imágenes o igual que la medicación que estoy tomando en cada momento aquí veis un flujo de trabajo del proceso de neoplasia de mama aquí en cada una de estas cajitas hemos trabajado con los profesionales para recoger sus necesidades y una vez tenemos sus necesidades lo que hacemos es dibujarlas en los formularios para que esa información salga de forma automática si está en el sistema o sea muy sencillo rellenar la información aquí veréis este sería el proceso yo aquí podría elegir los procesos que ya tengo abiertos podría otros que irían ligados al diagnóstico o finalmente aquí a la derecha veríamos todos los procesos que tiene la organización donde yo podría trabajar con ellos una vez elegido se me abrigue esta pantalla donde yo podré añadir cada uno de ellos y al añadir cada uno de ellos se va a añadir también la información que yo tengo los procesos podrán estar en verde cuando ya están finalizados los pasos o podrán estar en ámbar cuando tengan información que se pueda ir necesitando por lo tanto esta es una línea que poco a poco vamos a ir llevando detrás de esto tenemos un gestor de reglas que lo que va a hacer es siempre que ocurra esto tu sistema hazme esta acción de esa manera automatizamos muchas de las partes del itinerario de las vías de práctica clínica y hacemos que el profesional por ejemplo si tiene que pedir una radiografía tiene que pedir una ecografía y tiene que pedir una analítica a un paciente pues si el proceso detecta que eso ha ocurrido automáticamente hará esas peticiones ahorrando trabajo siempre al profesional con lo cual lo que veremos es que en un solo clic queremos que el profesional tenga toda esa información en una estación limpia en una estación muy clara que nos permita de todo momento tener aquella información que el profesional necesita también el sistema lo que me va a hacer en los procesos es generarme cursos clínicos automáticos informes de urgencia automáticos o informes de alta automáticos eso significa que con reglas semánticas donde construimos unas frases normales nosotros lo que cambiamos es la variable que le voy a introducir y el sistema de forma automática crea ese curso clínico donde al final va a poner que es un curso clínico creado de forma automática esto le permite al profesional tener tiempo para dedicarse al paciente y olvidarse del gran handicap que hemos tenido durante todos estos años que nos decían que siempre estaban pendientes del ordenador en vez de estar pendientes de lo que realmente nos importan nuestros profesionales que son los pacientes también desde ahí conectamos cualquier tipo de aplicación todas las variables de las aplicaciones van a ir a parar al diccionario clínico y desde ese diccionario clínico las vamos a poder dibujar en cualquier punto aquí os hago os veis una serie tenemos que a más de 50 procesos estos procesos como os digo son procesos que se definen por los profesionales y que dibujamos en el sistema el diccionario clínico ha sido el primer paso pero nos hemos encontrado después es que para tener bases de datos eficientes que nos permitan un acceso de velocidad a datos variables y a datos muchas veces diferentes necesitamos unas bases de datos más modernas y ahí es donde hemos creado lo que llamamos el repositorio global de variables que trabaja con una base de datos que llamamos que es un sistema de tipo MongoDB eso nos permite que pongamos ahí todo el diccionario clínico todas las variables de las aplicaciones cualquier variable que me venga de un monitor de constantes vitales de modiálisis de cualquier lugar y eso me permite que esa variable que tengo introducida en esa base de datos yo la pueda dibujar cuando necesite en cualquier punto aquí por ejemplo os pongo un ejemplo estas son las variables que salen de un monitor de modiálisis que cada 20 minutos le envía al proceso toda la información que el nefrólogo decidió que quería ver con lo cual nos ahorramos todo el tiempo que esa persona tenía que estar anotando datos y además con que esto va a quedar en el proceso va a quedar en la historia clínica y va a ser después analizable y después también pues valorable para cualquier tipo de necesidad que tenga el profesional como no puede ser de otro modo todo eso para hacer esto tenemos los sistemas que son de asistencia pero tenemos que tener datos de análisis muy potentes y aquí trabajamos con SAP Business Object y trabajamos también con Exadata lo que nos permite análisis de muchos datos a tiempo real esto nos permite también trabajar con inteligencia artificial nos permite crear escenarios donde podamos hacer escenarios predictivos y tenemos mucha esperanza en que esto va a cambiar radicalmente la manera de trabajar por lo tanto y resumiendo un poco nos hemos preocupado mucho porque el profesional tenga un entorno de trabajo amigable adecuado y que le dé la información que necesita hemos creado procesos para que los profesionales puedan tener toda la información y el orden de trabajo de forma muy clara y después hemos expuesto herramientas de análisis para que los profesionales que siempre se nos quejaban de que introducían información a cambio de nada tengan esta parte de aquí y ahí pues podemos tener a día de hoy pues en cada proceso muchísima información porque con que tenemos toda la información estructurada las podemos analizar de una forma clara y de una forma sencilla muchas gracias muchas gracias Luis después de todo las vueltas que has tenido que dar para poder mostrar no, no para dar las gracias a Luis a Eric y a Pablo por las excelentes presentaciones que nos han hecho y si queréis empezamos con una pregunta que han puesto en el foro que nos dice que dado que en diversas experiencias habéis explicado que identificadas las variables relevantes se entrenan modelos algunas veces en el objetivo de identificar probabilidades asociadas a pacientes indicadores analíticos a fin de obtener las estimaciones adecuadas ¿cuál es vuestra visión acerca de las diferencias entre comunidades zonas básicas hospitales primaria o servicios respecto a cuánto nos queda para llegar a alcanzar hitos como los resultados se carguen en tiempo real en las bases de datos se integran en la historia clínica del paciente y generen a su vez alertas de previsión respectiva comenta que dice esto porque creo que es la clave la agilización para facilitar la toma de decisiones informadas empezamos por ti Luis casi el último si quieres si bueno yo creo que es un poco lo que hemos estado explicando nuestra filosofía es que cualquier información que tengamos en el sistema se cargue de forma automática en el depositorio global de variables eso nos permite en todo momento disponer de esa información en cualquier lugar después el segundo nivel que creo que es por donde puede venir la pregunta es bien esta información la tengo utilicémosla hagamos pongamos inteligencia artificial y creemos algoritmos que después den avisos a los clínicos de predicciones que puedan llegar a suceder ese es el nivel que creemos que podemos estar ahora la gran dificultad que hemos tenido siempre es que la información si no está estructurada es muy difícil de analizar y esa ha sido siempre nuestra gran batalla el texto libre que teníamos al principio es algo que no aporta mucho y es complejo por eso nuestra obsesión con un diccionario clínico nuestra obsesión con la información estructurada y nuestra obsesión con el análisis esa es un poco nuestra visión y nuestra filosofía gracias Edith sí totalmente totalmente de acuerdo la necesidad de tener datos estructurados pues es absolutamente indispensable para crear modelos y para poder crear predicciones así mismo también es la forma de aprovechar las diferentes iniciativas o diferentes acciones de cara a definir los procesos ¿Pau? En mi cabeza ¿Pau? No, básicamente lo que decía Lluís el RGB este repositorio de variables está generando el X ahora ya permite monitorizar estos cada 20 minutos la hemodiálisis podrías hacer un proceso predictivo estamos tratando un pliego de paciente diabético en el que queremos recoger todos los datos de monitorización continua de glucosa que también pueden hacer temas predictivos para levantar alertas de pacientes que ves que cuando bajan los datos los últimos 3 meses pues realmente las leucemias son repetitivas o sea no estamos tan lejos de conseguirlo y creo que este sistema de recogida de variables nos lo permitirán a corto plazo Yo puedo completar un poquito que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho el problema muchas veces es los diferentes sistemas y las compatibilidades para poder sacar las informaciones y no ser rehenes muchas veces de las empresas que son las que dependemos con los programas entonces eso es un dato muy importante a veces poder tener acceso a las tablas de datos y a cómo sacar y poder exprimirlas Por ese motivo nosotros hemos ido al repositorio global de variables no dependemos de la empresa dependemos de la variable con lo cual nosotros siempre vamos a buscar el dato ahí eso nos permite velocidad y nos permite agilidad estamos obligando a las empresas a que nos estructuren la información de la misma manera todas estamos obligando a que estas variables se alimenten y no sea propiedad la variable de la empresa sino la variable es nuestra y el formato que nos la tiene que enviar es nuestro por eso esta estandarización que apuntabas de diferentes empresas en nuestros proyectos intentamos que no se produzca siempre sea nosotros decimos al proveedor cómo nos tiene que pasar la información perfecto hay otra pregunta en el chat que es que durante la pandemia se han desplegado por necesidad y obviando las barreras legales y normativas de protección de datos previas infinidad de sistemas de telemedicina app receta electrónica portales sanitarios etc cómo habéis sorteado estos problemas legales y si consideráis que es necesario actualizar la normativa de los datos sanitarios al mundo digital empezamos otra vez por ti Luis la legalidad siempre es un problema porque dicen que si eres muy legal no eres funcional y si eres muy funcional no eres legal con lo cual nosotros lo que estamos intentando hacer es recoger consentimientos informados al máximo nivel de los ciudadanos diciendo siempre que la información que vamos a utilizar va a ser usada para investigación y para otras líneas preguntamos siempre e intentamos eso en Cataluña hay un proyecto ahora de consentimiento informado general que lo que pretende es que desde el portal de mi salud de cada ciudadano yo desde ahí pueda gestionar los permisos para los accesos a la información que yo tenga pero realmente es un problema es complejo pero no hemos tenido tampoco muchas quejas yo creo que la telemedicina el ciudadano la ha vivido como algo muy positivo hemos trabajado mucho también en SMS interactivos no estamos enviando cartas ya a nuestros pacientes estamos intentando interaccionar con ellos para ver las citas y siempre decimos al final si usted no está de acuerdo en que le enviemos esta información tiene este teléfono para revocar cualquier decisión que tome Edi Sí por nuestra parte el primer ejercicio que hicimos es las diferentes iniciativas que habían surgido en diferentes servicios las unificamos con una plataforma segura entonces asegurarnos que esta plataforma es segura en cuanto a la comunicación y la protección de datos para nosotros ya ha sido un gran paso hacia adelante por otro lado también lo decía Luis la telemedicina ha sido muy bien aceptada por parte de los pacientes y es una herramienta que ha venido para quedarse y hay una a pesar de que en unos momentos la telemedicina se puede haber vivido con cierta imposición debido a la pandemia es un elemento voluntario por parte de los pacientes el paciente dice no, no yo quiero venir yo quiero venir yo quiero venir entonces el paciente se visita presencialmente por tanto hay una esta parte de voluntariedad junto con herramientas seguras en el mercado para actividad sanitaria que nos permiten avanzar en ello ¿Au? No, no añadir nada básicamente es lo que dice Luis y en nuestro caso que realmente ha sido bien vivido y intentar claro sin que intentas tú tener tus medidas de seguridad bueno todo el proyecto las tiene pero que al final ha primado también por la poder dar a la asistencia que no impedir una asistencia Yo encantable así os puedo decir en principio lo que se ha cubierto siempre ha sido la normativa con la receta electrónica que ya estaba vigente y que estaba implantada al 100% pues no ha habido problemas y se ha basado todo en lo que ha sido la normalidad entre medicina es un poco lo que habéis dicho vosotros y lo que decía Eric cuando el paciente quiere ir pues al final tienes que dejar ir entonces se ha ido jugando un poquito con esas accesibilidades y sobre todo intentando dependiendo como estuviese en cada momento la pandemia pero siempre se ha respetado todo lo que era la protección de datos para evitar problemas Tenemos otra pregunta que nos dice que los datos estructurados son necesarios pero no suficientes ¿Cómo trabajar la cultura del dato entre los clínicos y otros colectivos? Y después dice ¿Hay un plan de alfabetización y de retorno del dato para mejorar el registro? Bien en nuestra experiencia y creo que lo he comentado en la presentación hace 12 años los médicos teníamos la idea de una máquina de escribir en un papel blanco a medida que hemos ido avanzando los profesionales han ido dando cuenta que si yo ordeno y estructuro la información la manera de introducirla es más sencilla y también la forma de recuperarla es más fácil nosotros prácticamente lo único que nos queda en texto libre es el curso clínico porque prácticamente lo demás se hace de forma estructurada incluso los informes de alta se hacen cogiendo pedacitos de los diferentes lugares donde están yo creo que en estos últimos 10 años los profesionales en nuestra experiencia han cambiado mucho también os diría una cosa que por el poco tiempo que he tenido es difícil de explicar yo tengo dos tipos de usuarios de nuestro sistema los grandes defensores del proceso aquellos que cuando han trabajado en un proceso le ven todas sus ventajas y los grandes detractores del proceso no tengo intermedios el detractor es aquel que se ha acostumbrado a apuntar cuatro cosas y que no lo guíen que no le quiten su libertad pero cuando un profesional trabaja en proceso y se da cuenta del tiempo que gana y la información que puede tener después realmente es eso creo que en los próximos cinco años iremos pasando los detractores a defensores a ver si conseguimos el punto medio un poco más que añadir solo hacer la reflexión de que yo creo que los cuatro que estamos aquí hemos vivido el paso a la historia clínica informatizada no sé si algunos de nosotros o de nuestros oyentes se imaginan pasar una consulta o hacer actividad asistencial actualmente en el papel de antes en aquellas esos sobres enormes que no solo que habían en bolsas grandes de corte inglés llenas de datos desordenados y todo con lo cual el cambio cultural para mí siempre es el gran reto pero en este caso las grandes ventajas es que juegan tanto a nuestro favor que en el momento que vayamos avanzando en ellos irá cayendo por su propio peso y yo quería hablando en el tema de procesos por ejemplo la experiencia que hemos vivido es que el hecho de poder reportar los datos también después hemos hecho informes pues cuántos ER2 en el caso procesos de mano cuántos pacientes con ER2 todo lo que después posibilita la investigación posibilita un poco la estructuración de resultados conocer qué se está haciendo está siendo bien acogido cuando ves que hay un resultado que ves que puedes explotarlo que puedes generalizarlo digamos que está siendo un elemento que afavorece la instalación de los procesos igual que nos ha pasado en la toma de patológica que el hecho de compartir la estructura de un informe también ha sido interesante hemos creado grupos de trabajo de cada hospital y decir bueno cómo es el procedimiento de cómo haremos informes de anatomía patológica del carcinoma de mama bueno pues mira estáis de acuerdo en que habría que poner estas variables ah sí 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 pues ponemos las variables ya simplemente tienen que poner el valor porque ya está incluso ya está estructurado y los informes ya estarán de una manera uniforme con todos un formato parecido y además serán explotables es un elemento entre comillas de venta que de momento no se está funcionando motiva a la gente para estructurar la información pensad que cuando yo tengo la información del informe de anatomía patológica estructurada significa que yo le puedo poner al oncólogo y al cirujano la información que él quiere no tiene que leerse todo el informe como hacía antes yo si yo solo quiero el resultado o quiero el estadiaje o sea yo le pongo al profesional lo que él necesita siempre podrá ver el informe pero al ser un dato estructurado y al tener todas las variables de anatomía patológica de esa forma dan una gran potencia al sistema y una gran agitidad yo puedo completar un poco lo que estáis diciendo porque ahí tenéis toda la razón y eso un poco lo que decía él y el paso del papel a la informatización al poder tener el plan de alfabetización sería el tener un retorno de los datos los clínicos lo que más echan en falta es qué es lo que hago yo y qué repercusión tiene esto en mis pacientes entonces el tener unos datos intermedios unos datos finales eso si les enseñamos a poner bien el dato y a ponerlo donde tiene que estar no como un texto libre que no se puede analizar eso va a permitir en un futuro que esos registros sean muchos mejores permitir una investigación y permitir al final unos análisis tanto en efectividad eficiencia costes que es hacia donde tenemos que ir los recursos son limitados sí en ese sentido la experiencia que tenemos con explotación de datos de los procesos es así la gente empieza a apuntarse cuando los ve esto que estoy introduciendo no es aquello que me prometéis que con tiempo tendría datos los estoy teniendo es un cambio en este sentido es un cambio porque en este caso realmente se ven como como beneficiarios de los datos que en otras circunstancias han visualizado el dato como un registro que un poco no acababa de ir con el clínico en este caso es una relación absolutamente bidireccional yo daré las gracias a Lluís a Pau a Eric a Aes por lo que hemos aprendido esta tarde y por compartir vuestros conocimientos y aprender un poquito más muchísimas gracias si no hay ninguna pregunta más francés muy bien yo también yo pues nada estamos 27 minutos fuera de tiempo pero creo que que está bien que está bien pero por tanto yo no me voy a extender nada y os voy a felicitar a todos los que habéis participado a todos los que habéis estado escuchando yo creo que imaginaros estas presentaciones cinco años atrás eran imposibles o sea hubiera sido todo powerpoint por lo tanto sí que se ha se ha ido adelante o sea sí que estamos en otra dimensión sí que vamos muy deprisa pero claro hay que gestionarlo es un poco el título lo que yo pretendía un poco con la idea era tenemos que ir en esa dirección seguro y vamos en esa dirección y estamos consiguiendo resultados ya no son powerpoints son realidades pero evidentemente tenemos que sacarle partido porque todo esto cuesta un dineral por lo tanto debemos asegurarnos claramente de que el resultado final devuelve al sistema las ganancias por lo tanto hemos visto ahorro de espacios pero tenemos que ver ahorro de de pruebas mejoras de resultados para el mismo coste por lo tanto esto debe debe acabar haciendo el círculo definitivo y volviendo las ganancias para poder financiarse y seguir avanzando no podemos quedarnos en la en embobados digamos en el éxito momentáneo esto el éxito momentáneo es caro el éxito real es el integrarlo el que nos devuelva información el que seamos capaces es de mejorar la atención y que al final el paciente y los profesionales salgan beneficiados de este proceso sin más yo si no hubiera ningún sobrevenido de alguien daría por finalizado este este taller y os pediría sobre todo a los que os ha gustado y no sois de gestión que os apuntéis porque yo creo que es una dinámica de relación entre la asistencia la gestión clínica y la gestión la economía de la salud básica y necesaria que trabajemos todos muchas gracias gracias